Esto por aquí, esto por allá. Estamos en el barrio. Perfecto. Vamos al lío. Voy a guardar la pistola y vamos para lo del Battle Royale. No hay nadie hoy, bro. No hay absolutamente nadie hoy. Estoy literalmente solo. Completamente solo. Estoy completamente solo. ¡Esquizo! Gracias por el T1, guapetón. ¡No hay nadie hoy! Pues menos mal que tengo lo del Battle Royale este, ¿eh? Si no... Me meto un dedo por el culo. Vale, guardo esto y voy a guardar todo porque es que me va a desaparecer. Entonces voy a guardar... El móvil no me desaparece, ¿verdad? ¿O sí que me desaparece el móvil? Espero que no. Espero que no. ¡Claveria! Gracias por los cuatro meses. Bendiciones. Vale. Vamos a lo del Battle Royale. Voy a cambiarme de ropa. Vamos a ponerle ropa negra, oscura, para camuflarnos entre las sombras. ¡Y vamos al lío! ¡Al Battle Royale! ¡Al Battle Royale! Este mismo. No, este no. Ropa para robos, dos. Esta sí. Esta sí. ¡Venga! Si no está el gato, qué raro. No está ni el gato, ni el... No hay nadie. Es que literalmente nadie, ¿eh? En la radio, por lo menos. Ah, no. Mira, pues ahora deja la radio, así que... Tengo que ir al aeropuerto corriendo, pitando. Y tengo que ir con mi... Una polla, veo en el Stafford. Yo me cojo el Q7, ¿eh? Yo me cojo el Q7. Tienes que ir a la tienda. Aquí tengo que ir a la tienda. ¿En la parte de Juan 23 vivías arriba o abajo? Hostia, yo vivía en Juan 23 hace años y vivía en la parte de arriba. En la parte de arriba, pero no en la cuesta. No veas. ¿De qué sabes tú? ¿De qué... ¿De qué sabes tú vivía en Juan 23? Me dan miedo, ¿eh? Para una ropa específica. Sí, una PED. No puedo llevar ropa específica. Los que somos PEDs nos jodemos. Venga. Vamos yendo. ¡A pegar tiritos! Estoy solo. Creo que de la banda sí, pero mejor. Hacemos lo de elemento y luego roleamos por ahí un poquito de civil, ¿no? Buenas, señor... ¡Hostia, el musculito! Sé que es difícil, pero me gustaría verla... ¡Ja, ja! Buenas, señor Wangos, ¿eh? Sé que es difícil, pero me gustaría ver las fotos de los niños de Gitania y así poder siguiendo ayudando y apoyar a condicionar a su proyecto. ¡Tenemos que conseguir fotos de niños de Gitania! ¿Me caen mal los del enano ese? Me caen mal todos. Todos me caen mal. Todos me... Me caen mal. Vale, para seguir con el timo y conseguir dinero, tenemos que conseguir fotos de niños de Gitania para que así se piense que los apadrida. Así que a todos los enanos, a todos los enanos les diré ¡Oye, te puedo hacer una fotillo! ¡Ja, ja, ja! Me sirve. Bueno. A la alba. ¿Por qué ni nadie? No me jodas que llega tarde. ¡Penómeno! Oye, lo de la ISO es ese dentro, ¿no? ¡Ey! La verdad. Claro, claro. ¡Hapity, hapity, 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 hapity. ¡Buenas tardes! A lo de la ISO, vengo. ¿Es aquí dentro? ¿Dónde coño es? Bro, llega... No me jodas que soy gilipollas. No me jodas que me queda fuera. ¿Será a las diez y media? ¿Es aquí dentro? ¡Monta, monta! Si está buscando lo mismo que yo, monta. Claro. Claro que sí. No se le escucha una mierda. Ahí no hay nadie, ¿verdad? ¿Damos la vuelta por aquí o algo? ¿Damos la vuelta por aquí? A ver, digo yo que nos habrá recogido un autobús o algo, ¿no? Y se habrá metido por aquí adentro. Entiendo, no tengo ni idea, bro. No tengo ni idea. ¿Pero por qué no hay Playmaker fuera? ¿Para la gente que llega ahora? Porque esto empezaba a las diez y media. No. Pero que nos hemos quedado afuera. Nos hemos quedado afuera. Si era hasta las diez y media, ¿no? A los billones en el cartel. Ahí, ahí, ahí. Ahí veo gente, ¿eh? Ahí veo gente, ¿eh? Ahí veo gente. Ahí veo gente. A todos corriendo. Y vía, veo este peinén. Madre mía. Y yo con el coche por aquí, chacho. Buenas tardes. Buenas. Yo aparco ahí. Me van a poner una multa que no veas. Vale. Es aquí, entiendo. Hostia, qué guapo. Ahí toda la peña. Toda la peña ahí. ¿Cómo que no tengo la llave de mi coche? Ah. Hola, buenas. Buenas. Oye. Que yo he llegado ahora y no había nadie en la puerta ni nada. Yo he entrado hasta aquí. Esto es para los... Eh... Para los de la Aelsor, ¿no? No, mira, vente, vente. Que el tío se ha pillado el primero arma y munición. Ojo. Ojo. Qué guapo, ¿no? Ande, ande voy. Ahí, esto recto, ¿vale? Hay unos coches. Vale, voy con el coche. Y en los coches... Voy con el coche, en un momentillo. Voy a ir yo corriendo para allá. Eso, C, el evento. No, es un... O sea, es un evento y C. Qué susto me ha dado la hija de puta. Me cago en su puta madre. Qué susto me ha dado. Toma, que te doy la munición y la pistola. Sí, claro, claro, claro. Qué susto me ha dado, coño. Vale, ¿qué le entregas tú? Y... Ahora... Ahora... ¿Qué es lo que es? Porque yo he visto el cartel y me he venido. Dime. En el avión, ¿vale? Paracaídas en el avión. Vale, vale, fenómeno. Venga. Dime, ¿qué? No te escucho. Pues ya está, ¿no? Voy para allá. Pues sí. Venga. ¡Juan José! ¡Contra todo el mundo! ¿Ganaremos? Ni de coña. Se intentará. Hasta el final vamos real. Por supuesto que se va a intentar. ¿Se imagináis que gano yo? Si ganar esto tiene que ser mega jodido, ¿eh? Ser un único superviviente. De no sé cuántas personas, tío. Tiene que ser chungo de cojones, ¿eh? No, para que ya dice que me lo dan ahora dentro. Va a empezar a recargar. Que luego ahí... Escómate por ahí. Pues no sé qué técnica usar, la verdad. ¿El chaleco? ¿Qué chaleco? Modo admin on. Me pongo el J-Tags y a ver a todo el mundo. De los son disparos reales pensaba que era AISO. A ver, roleamos. ¿Qué es AISO? Claro. No vamos a rolear que son tiros de verdad, ¿sabes? Es un evento que se rolea que es AISO. Entonces cuando te caen, pues ya... Ale, eliminado. Y para casa. Ahí cuando te caigan, tienes que tirar de ahí y ya está. O sea, no hay más opciones. Toma, toma para caída. Dame para caída, fenómeno. Válgame. Para caída para todos, conmigo. Qué chulo esto, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Está chulo esto, ¿eh? Me gusta a mí, ¿eh? Sí. A la avión. A volar. No tengo poca vida. Sí, tengo bien. A ver, a ver. Porque tengo poca vida. José Luis, que no cuesta nada. ¡Eh! ¡Hacho, que yo no puedo! Ahí, ahí, José Luis. Ya está, a ver. Lo ha demnurado. Puesta la mierda de esta, cuesta. ¡Ahí va! Ah, ah, ha visto yo un de estos. Rafa, arde para el prae. Pues venga, pues venga. Buah, buenas. Buah. Buah, ¿hasta yo la de esto? Buenas. Buenas. A mí también me ha bajado la vida, tío. Ah, voy a morir. Sí, para aquí también me lo he puesto. Por eso no lo tengo. Todos en el centro, ¿vale? ¿Somos? Ninguno. Quiero cerca las puertas, ya sea delantera o izquierda, ¿vale? Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué somos? Todos en el centro, ¿vale? Huevones. ¡Fucking besta! Silencio, ángeles, ángeles. ¡Súmulo, polos! Silencio, silencio. Esto no entresare en nada. No quiero a nadie cerca de las puertas, ¿vale? Vale. Estáis en su cristo, vale, cañao. Que disfruten todos. Gracias. Muchas gracias, sí. Suerte, que le han reyotaréis, capullos. Gracias, buen hombre. ¡Vale! ¡Va a sanitar la puta suerte! ¡Nubias, toda la peña que hay! ¡Qué guapo, loco! Tengo el paracaídas. Venga, que tengo el paracaídas, pesaos. Que soy una mierda que no se me ve. ¡Milorista! ¡Falsa, falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, hijo de puta! ¡Fucking café con fucking drastautos! ¡Cállese la boca! ¡Oh! ¡Fucka! ¡Fuck la boca! Es que se me escucha hasta la isla de esa. Vale, entiendo… Es mucha peña, el tío, yo aquí pago yo, ¿eh? ¡Bora de toque! ¡Fucking pasa, ¿qué somos? Entiendo que una vez llegamos a la isla, nos tiramos por aquí, abrimos el paracaídas y una vez caigamos… ¿Qué pasa, bro? A matar. A matar a todo el mundo. Aquí andamos. Apuesto a que voy a morir el primero. Apuesto a que voy a morir el primero. A campear hasta el final. Bueno. No, a ver. Vamos viendo. Vamos viendo. Campeamos. Pegamos la campeada o la roseada. Espérate. Vamos a llamar a Nikita a ver si se viene, aunque no le va a dar tiempo, ¿no? Sony cuarto. Va, vamos a llamarla a ver. Me salta la cabeza ahí, todos los payos hablando a la vez. Yo había morido antes de llenar el suelo. A ver si se viene. Nena. Nene. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, por aquí, por la playa, cariño, ¿y tú? He ido, Neso, a un torneo de ISOs, que lo vi el otro día y dije voy a apuntarme, a ver. Ya, ya. ¿Un torneo de qué? De ISOs, de pegar tiros de esos de balines. Y te tiras en paraquedas y todo. Es una experiencia de esas que están chulas. Ah, chulísimo. ¿Cómo? Sí, 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 con premio y todo. Eh, ¿te vienes, nena? Ah, eh… Ando con Amelie, no hay problema. No, que se venga Amelie también. Lo que pasa es que tienes que tardar 10 minutos porque esta y media arranca, así que tienes que venir ya al aeropuerto. Eh, una pregunta de máscara ¿te puedo o no quitar? Pero ya, de ya, de ya, de ya. Llámese, llámese. Venga. Me la quito, ¿no? Es un paracaídas que no me va a dar un paracaídas. Toma, toma, toma. ¿Qué dice el señor de Concollar de Guapos? Esto pica igual, ¿no? Esto pica mucho, ¿no? Un poco, sí, un poco. ¿Debo dar en la pierna? ¿Debo dar? No, 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 no. Cuidado, eh. Tranquilíxate. Venga, para allá. Todos en centro, todos en centro. No paran de gritar. Es que los de allí son… ¡Un paño cualquiera! Gracias para los seis meses, fenómenos. Hombre, ¿qué dices, chula? ¿Cómo estás, nena? Pues bien, bien. Acá aguantando a estos imbéciles con horror. No veas, ¿sabes? Llerga, ¿tí? ¿Dónde está? Pues yo le iba a preguntar dónde está. No sé, no sé. No está por el móvil ni nada. ¿Cómo así? Buenas noches, familia. Agarrar la casa. Agarrar la casa. No, no, no. No. Es que estoy sin radio, no puedo hablar por la radio. ¿Va ganar usted o qué? Yo voy a intentarlo. Estoy mayor para estas cosas, pero bueno. Vamos a intentarlo. Claro que sí, se le ve en forma. ¿Por qué cosa yo te ayudo? Udi, Minguito, vengo a mí. ¿Me quito? Minguito, como te voy a pegar un tiro en los sesos, me quito. Joder, le enamoré al odio. ¿Cómo estás pasando la vida tan rápido? Hombre, pero aquí hay que ganar. Hay que ganar. Hay que tener miramiento. Como decía mi padre pequeño, lo importante no es ganar, es participar. Lo importante es ganar. Lo importante es ganar, que no te mientas. Tu padre fue a por tabaco también de pequeño. Que no te mienta tu papá. Sí, no, no. Sí, sí. Lo peor es que fue. Uy, uy, uy. Ah, a mí el mío me dio una pastilla y me dejó dos míos. Vétame las gafas. Minguito, va a ganar, ¿eh? A mí el mío de pequeño me pegaba. Tomate, hace peal 335, que es Galder que se la acrasea, me han dado. ¿Cómo? 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 335. ¿Qué estás hablando? Es que habla usted. Que nos van a dar salsa de tomate, que rica. Yo quiero. Ah, pues lo tengo las pachas de tomate. A ver, es un evento OOC, pero por un evento que sea OOC, mi personaje es Juan José. No es tomate, ni voy a hacer MTP a ningún lado, bro. Yo soy un user hoy, tío. Minguito, si ganas, te casas con la mujer. Podéis hablar con respeto, pero fuera del personaje. Que no, que no. A ver, aunque sea un evento OOC, no pueden hablar Océ, bro. No, no, ¿a qué estáis hablando? Ay, escúchame. Es un evento OOC. Pues mira, aquí. Tranquilito, ¿no? Tranquilicamente. ¿Qué, vamos? Me alegro que yo he perdido. ¿Ya ha cerrado esto, ya? Sí. Pero siempre, vamos a ver. Que empezaba y media. Que empezaba y media, que hay gente por venir todavía. Oye. Que empezaba y media esto, empezaba y media. Que hay gente por venir todavía. Ah, vale. Sí, tranquilo, tranquilo. Claro. Estoy esperando, estoy tranquilo. Vale, vale. Visto, eso te raba eso. Una mosquita que va por ahí, ¿sabes? Que huele más mal aquí. Tranquilito, te quiero. Al final van a hacer un evento OOC y se va a hablar normal. Me saca un poco de la inmersión, ¿no? O sea, es decir, entiendo que es un evento OOC, que vamos a ir a Calle O Perico. Que nuestro personaje no puede saber. No está Calle O Perico, pero nuestro personaje sí sabe que ha ido a un evento y que ha ganado o no ha ganado. Si no, no tiene sentido que haya ganado un premio mi personaje. Por favor, por muy OOC que sean, no digan tomate. Pero me falta arma ya. Que no estoy administrando. Tres, tres, cinco. Yo no estoy administrando. Yo estoy como usuario, coño. Pero el premio que se gana es algo OCE o OCE. Las dos. Gana 100 pavos OCE y 20.000 OCE. Señor, ¿me puede decir usted que pone su cadena? La cadena, si la tuviera puesta. ¿Cómo? ¿Qué cadena? ¿Aquellos me ven la cadena? Pues no tengo ninguna. ¿Usted ve una cadena, hijo de mi arma? Vámonos. Válgame, señor. ¡A tío! ¡Hombre, qué dices, Lolo! ¿A qué pasa? ¿Cómo está? Mira, aquí estamos. Aquí. Yo el paracaídas lo tengo puesto. Tengo que darle a clic izquierdo cuando salga, ¿verdad? Utilicen el paracaídas. Utilicen el paracaídas. Este payo. A peos te peines, Mami Gamer. Muchas gracias. ¿A cuántos vayos aquí? ¿A cuáles vayos? Bueno. Bueno. ¿Qué dices, fenómeno? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Tú vieron qué? Pues aquí. Ojalá verlo por ahí, ¿eh? Ah, voy a ir a por ti. Te voy a llenar la cara de pintura, pero entera. Te voy a dejar los ojos. Sí, sí. A ver si te hayas tatuado los ojos. Ya nos veremos. Escóndete bien, porque voy a ir directo. ¿Ves que me vale verga perder, eh? Pero voy a ir directamente a por usted, güey. Yo no, yo. A llenarlo de pintura, ¿eh? Yo no voy a por ti, ¿sabes por qué? Porque merecí significante. Yo voy a ganar, porque soy un ganador. Vamos a ver, ¿qué vas a ganar tú, Juan? Vamos a ver, Juan José. Soy un ganador. ¿Qué va a ganar usted, güey? Vamos a ver. En verdad, en verdad, deje de ser tan iluso en esta vida. ¿Verdad usted cree que en esa selva que hay allá adentro se va a ganar? Me van a tirar nada más caiga. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿eh? Claro. Pero bueno, lo importante es que usted... Mayores sorpresas me da la vida. Usted no es un ganador, usted es un intentador. ¡Dios! No, no, yo soy el acojonador. Tengo unos cojones gordos, grandes y es lo que me hace grande. Usted es un intentador. Ganador le queda, no sé, le queda muy grande esa palabra, ¿eh, Juan José? Mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo. Perdona que me venda en la conversación, pero ¿tú has nacido para ganar o has nacido para intentarlo? Yo he nacido para pegar, hostias. ¿Quieres comprobarlo? Oye, esto cuando veo... No, otra vez no. Que lo compruebe, que lo compruebe. Pues nada, vamos a ver, ya nos veremos. Venga, pero bueno, hablamos luego. Venga, ¿tienes paracaídas ya o qué? Sí. Vale, vale, ojalá los haga utilizar. Sí, 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 yo usaba antes paracaídas. No, estaba en el ejército. ¿En el ejército? En el año 87. Joder, qué gángster. ¿Y usted quién lo llamó, güey? ¿Usted? Bueno, yo estoy aquí hablando tranquilo. La neguina tiene que venir, lo que no, es que tengo menos vida, tío. ¿Cómo lo sois? Pedimos revive, report. Vamos a ver, hablamos en otro Ocurson, ¿vale? Vamos a ver. Ya nos veremos para ahí. No, veremos para ahí, fenómeno. Reye, plis, que estoy. Nos veremos para ahí, fenómeno. Con menos vida para el evento. ¿Estás enfadado? Artista, bastodonte. Que el jugador no hace cosas. Eh, fenómeno. Pikachu. 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 Gilipollas, eh. Pikachu. ¿Qué tal? ¿No te importa? ¿Todo bien? Porque bueno. Cara mierda. Hijo de puta. A peos te peines. Tu padre me cago. No menciones a mi madre. Porque entonces le salto a la cabeza, eh. Pues entonces, en verte en la calle te meto un tiro, eh. ¡Ah, qué mechiste! ¡Qué mechiste! ¡Qué mechiste! Aquí, en paz descanse ya. Tienes los ojos de nombrarla, la verdad que sí. No voy a mangarla aquí, porque tú has empezado, que me viera. No voy a mangarla aquí. ¡No voy a venir aquí! ¡Peleo, peleo, peleo! ¡Perra, veniste aquí a hablarme, eh! ¡Peleo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Peleo, peleo! ¡Peleo, peleo! ¡Peleo, peleo! ¡Peleo, perro! ¡Te salto a los 10, te! ¡Te lo salto! ¡Te lo salto! ¡Te lo salto, perro! ¡Mirao! ¡Degraciao! ¡Eh! ¡Tarullo, tarullo, 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 tarullo! ¡Tira, cagao! ¡Has subido! ¡Tira, mierda, tira! ¡Has subido para abajo, se ha geñao! ¡Vale, es una mierda, Vexy! ¡Una mierda! ¡Hostia! ¡Una mierda, que no me falte el tirao ese! ¡Le salto a los 10, te lo salto! ¡Has subido a mi colega! ¡Eh! Y parece que va a meter una muestra con la vaca con este peinao. ¡No! Bueno. No pasa nada. ¡Has pegado una buena hoste, eh! ¡Sí, sí, puto! ¡Me cago en la puta! Me llama en el Bad Spence el gitano. Está tenjate, pero… ¡Plota, eh! Alba, es un benguito. ¡Esos son guantazos, gitanos! ¡Ja, ja, ja! ¡A los reventamos! ¡Dale, quito a otro aire! ¡Madre mía, es igual, sí! ¡Ven, ven! ¿Yces, nena? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haces? Escúchame, ven de aquí. ¿De quiénes? ¿Qué haces? ¡Del tomate! ¡Joseraín! ¡Gracias por regalarla a su guapetón! ¡Nena, un brindito a Meli! ¡Nena, pega a carrendilla y salta! ¡Nena! ¡Y se lo habla a Meli! ¡Que pega a carrendilla y salte! ¿Cómo tiene que ser? ¿Ya saltó? ¡Ah, bueno! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Pasa, perro! ¡Vale, tenemos! ¡Uf, tenemos un montón de balas, eh! ¡Ah, voy así en un arbusto! Voy recargando más, porque... A ver, que voy a morir el primero, lo tengo claro. Soy inútil. Yo estoy en que cuando el avión... ¡Ya, director de Jerez está en YouTube! Eh, no. ¿Eh? No. Eh, luego me dices cosas que no me gustan. ¡Joder! ¡Comico! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ver! ¡Ojo, tío! ¡Todos en el medio! ¡Ah, verdad! Sí, sí, sí. Me tenía ahí apretado. ¡Jeje! Ahora aquí, se van a morir todos los vallos. ¡Aca el gitano! ¡Jejeje! Es el que usan para robar joyerías. ¡Jejeje! ¡Todos al medio! ¡Todos al medio! ¡Ja! ¡Todos al medio! ¡Todos al medio! ¡Al medio! ¡Te vas a morir en rolita! ¡Vas a morir en rolita! ¡Tengo el paracaídas! ¿Por qué? ¡Ahora más! Si me tiran en ritmo, a lo mejor se pierden paracaídas. Al final me quito el chat de boca y ahora es un rato, bro. ¡Ponquítalo! ¡No! ¡Los dos! A ver, esto C. ¡Es una de entonces! ¡Ahora, agárrense! ¡Ahora más! ¡Así te palan! ¡Así te palan! ¡Cinturao! ¡Dios, que momo, tío! ¡Dios, que se mueve! ¡Que 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 se mueve! ¡No vea, no vea, no vea! ¡Que se mueve! ¡No vea, no vea, no vea! ¡Que se mueve! ¡Agarrao, agarrao! ¡Agarrao, agarrao! ¡Se están bajando por el canto! ¡Agarrao, agarrao, agarrao! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡A tomar por culo! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Es que… ¡Mucha peña en un helicóptero, en un avión, hermano! ¡Es que se mueve! ¡Nos hemos caído todos, ¿no? ¡Tienes pinta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Mucha peña, bro! ¡Es normal! ¡Mucha peña ahí en el avión, tío! ¡Cuántas personas había ahí en el avión, loco! ¡Ha sido un buen avión, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Report! ¡Roy, please! ¡Caí del avión! ¡Caí del avión! Bueno, pues hasta aquí la historia de Juan José, chavales. Menos mal que es un evento C y esto no hace falta rolearlo, ¿sabes? Esto no hace falta rolearlo, bro. ¡Eh! ¡El piloto se lleva los 100 euros, dicen por ahí! ¿Te imaginas el final así? No, hombre. Yo haría TP a la isla, así es lo que haremos lo más seguro. Que cuando ellos llegaran a la isla, que pidamos TP y ya está. Y a lo mejor tenemos 5 minutos para ponernos en un sitio así a escondernos y todo el rollo y a partir de ahí pues empezamos. Eh... Pedir idea. Revive, estoy bajo del mar. Yo lo he dicho yo, en vez de un avión, ir con dos aviones, que meter toda la peña en un avión, al final se va a buguear. ¡Catapum! ¡Catapum! ¡Es como un Battle Royale! Sí, es un Battle Royale. Es un Battle Royale. Ahora empieza, todavía no ha empezado. ¿Por qué no te revives tú? Porque no estoy administrando ahora. Pero mientras no estoy administrando, si hago eso es... Eh... Adminabus, bro. A ver, Adminabus, ¿no? Porque al fin y al cabo me lo van a hacer igual, ¿no? Pero... Si no estoy administrando, no hago estas cosas. Y pasó... Eh... Pasó ayer porque no se puede ver el directo de ayer. Está en Youtube. Está en Youtube, bro. ¡Ahem! Claro, es que está al bajo del mar. Yo creo que lo mejor es que vayan allí, hagan tepes y ya está. Terminamos antes. O hagan tepes, que el avión suba para arriba. ¡Claro! Tiene más sentido. Mira, mira, si estaría bien. Es decir, el avión, en vez de salir de aquí, del aeropuerto este de Los Santos, que nos hagan tepe allá. Acabo de llegar, suerte. Tomate, Tomate King. Tomate podrido. Tomate podrido, tú. ¡Lolorente! ¡Gracias, guapetón! Y una vez allí, que suba el avión, una vez estemos en la isla, y ya que cada uno se tira donde quiera con el helicóptero. ¡Para-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Bajo del mar! Es que la cosa es que puedo moverme, tío. La cosa es que puedo moverme, es muy raro. Más atrás está el Titanic. Otra opción es que vuelen el avión y hagan tepe a todos los aviones y os tiráis también, es una. Pero es que claro, hay mucha gente, bro. Hay mucha gente. Voy a tirarlo por reporte, a ver. Yo... Vale, perfecto. Ya estamos aquí, papi. Vale. ¿Y ahora cómo lo gestionáis? ¿Vais a hacer todos a esconderse y cuando salte un anuncio ya se puede disparar o cómo? Eh, sí. Vale. ¿Nos escondemos ya? ¿Nos vamos escondiendo ya o no? Eh, sí. Los que estéis aquí ya podéis ir corriendo. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos al lío, chavales. Hay que esconderse bien. A ver, si la isla... Me cago en la puta, no puedo ver la isla. Llevame volando. Hostia, no se ve el minimapa de la isla. ¡Uh! No se puede ver el minimapa de la isla, tío. Más o menos me la sé, más o menos, ¿no? A ver. Si eso será, no puede... Vamos a mirar. Vamos a mirar, vamos a mirar. Yo creo que lo más inteligente sería empezar desde la costa e ir entrando. O sea, es decir, la costa, ¿no? Como el punto irá cerrando... Pues... Según vaya cerrando el punto, vamos avanzando. O... Pillar posición por el medio. Pillar posición por el medio. Vale, esto es la ciudad. Entonces, es decir, que esto sería Sandy... ¿No? Sí, correcto. Eso sería Sandy. Paleto, Sandy Paleto, Los Santos... El portaaviones. Vale, por aquí se entra. Perfecto. Ya me he guiado. Ya me he situado. Confía... A ver, yo creo que no voy a ganar ni de coña. Con aguantar un poquito, tío. Con limpiarme a dos o tres, yo soy feliz, eh. La cosa es a ver si me lo limpio, claro. Tenemos que pillar buen sitio, tío. Yo creo que una de esas... Una de las torres altas puede ser buen sitio, eh. Uy, 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 que hay motos por ahí, hermano. Hay motos por ahí. Vale, hay que enganchar una. Y estar cerca de ella. Porque así sabemos que si suena la moto, es porque la han cogido. No veo motos, tío. No veo motos, tío. No veo motos. ¿Dónde va ese sin pantalones? ¿Dónde va ese bugeado? Aquí arriba puede ser buen sitio, eh. ¿Qué decís ahí arriba, chavales? Va, no puedo subirme. No se puede subir. Vale, bienvenidos a aquellos pericos. Esto es el aeropuerto. O sea, es decir, que eso entra para allá. Venga. Te ven por todos lados. Ya, a ver. Lo más inteligente sería un matojo, ¿no? Pero no hay que campear tampoco. No hay que campear. Yo creo que vamos a ir por ahí corriendo, ¿verdad? O pegamos la campeada, padre. Esconderos y cuando manda anuncios empieza. Vale. Corre, corre, corre. A que le pincho la rueda. ¿Queréis campeada, bro? ¿Queréis campeada? ¿Sabéis la puta de campear, tío? Que al estar en stream a lo mejor hay un listillo por ahí. Se mete en el directo y sabe dónde estoy. Iba a venir a tiro hecho a donde yo estoy campeando. Entonces, casi que prefiero moverme, tío. Porque de todos los que hay, seguro que alguno me estará mirando el directo. Seguro, cien por cien. No tengo dudas. Seguro. Entonces, campear. ¡Mira, moto! ¡Hemos encontrado una moto! ¡Tenemos moto! Vale. Ese sitio me gusta. Ese sitio me gusta, eh. Aquí no. Vale. ¿Este sitio se abre? Se abre. Perfecto. Vale. Aquí es donde la boda. Este puede ser buen sitio, eh. Este puede ser buen sitio. Este puede ser muy buen sitio. O por ahí arriba. Para el que esté aquí, matarlo. Tengo poca altura, correcto. Toda la razón. Lo que sigue es ir pinchando ruedas de las motos. Esa no es mala. Es una buena estrategia, eh. Es una buena estrategia. Es decir, bueno, moto que veo, le pincho las ruedas y no se puede mover. Vale. Lo más alto que pueda. Vale. Sí, vamos para la casa. A ver si esto va cerrando. Tiene que cerrar en medio del... En medio de la isla. En medio de la isla entiendo que es la casa. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, chula? ¿Cómo estamos? Bien. Te voy a matar. La zona del campeo suprema, hermano. Me escondo aquí, no me encuentro ni el tato, eh. Me escondo aquí, no me encuentro ni el tato, os lo digo. O sí. En un tejado de esos. En un tejado de aquí estaría bien, eh. En un tejado de aquí estaría muy bien, eh. La cosa es cómo subimos al tejado. Por aquí se puede subir, chavales. Creo que se puede subir por aquí, eh. Creo que se... ¿Subimos ahí? Pero tenemos altura, nos podemos esconder. No, pero desde esa... De ahí nos penetran, desde ahí. Vale. Primero habría que ver dónde está la casa. Que la casa... Quiero que está para la derecha. Hacer resumen de lo que ha pasado hoy. Eh... Evento Battle Royale. Eventaco. Vale, bueno, estamos situando, posicionando... ¿Y por aquí había alguien? Uy... Uy... Y la casa está ahí. ¿No? Sí. Sí. Muy bien, Juan. Eres un máquina, tío. Muy bien. Sígase. Sí. ¿A la casa? ¿Vamos a la casa? Me gustaría encontrar algún tejado de la casa. Es decir... Allá arriba sería clave. Allá arriba. Sería súper clave, bro. Uh, un coche. ¿Un coche? What the fuck? Último hair, cola tú dos. Vale. Report. Eh... Health. Vale, está cerrado. Oh, oh, oh. La casa está cerrada. Está cerrado, tío. Deme. Todas estas zonas están cerradas, ¿vale? Todas estas zonas están cerradas. Tenéis que alejar de la casa, ¿vale? No se puede pasar. Vale. Nada, nada. ¡Me cago en la cona! ¡Se me acaba de romper todo mi esquema! ¡Se me acaba de romper todo mi... ¡Gilipollas! ¡Se me acaba de romper toda mi estrategia! Vale, pues... Si en la casa no cierra, se cerrará por esa zona de ahí. Esta zona de aquí. Que entiendo yo que será el medio, ¿verdad? Aeropuerto, casa... La costa... Yo creo que el medio es eso. ¿No? La torre de la derecha. Bueno, va... A ver, no vamos a ir al centro-centro donde cierra el punto, porque no tenemos ni puta idea. Pero al menos donde... La zona céntrica. Que la zona céntrica es esta, para que no nos pille la... Para que no nos pille el punto, ¿sabes? Que a lo mejor no cierran el centro. No tengo ni idea cómo lo van a hacer ellos, para cerrarlo. Tentar subirse ahí es clave, tío. O ahí también, ¿eh? Vamos ahí, chavales. Go, go, go. Empezamos, no me jodas. No me jodas, chavales, no me jodas. O sea, que empezamos es que ya ha empezado. Empezamos es que ya ha empezado. Sí. Vamos, chavales, vamos, vamos, vamos. Saca la pistola, coño. Vale, vale, vale. Vamos ahí arriba. Vamos ahí arriba. Vamos ahí arriba, chavales. Vamos a... Es que ir ahí arriba luego para bajar es jodido, ¿eh? Como me están esperando. Aquí sí. Aquí me gusta. Dime que puedo. Dime que puedo. No puedo. Dime que puedo, me cago en diez. Dime que puedo. No puedo, no puedo. Escucho cosas, tío. Estoy todo rayado, escucho cosas. Estoy escuchando cosas, estoy todo rayado, hermano. Aguantamos aquí como una perra. Aguantamos aquí como una perra. Escucho, aquí no nos mata nadie, ¿eh? Que vayan eliminándose, ¿eh? Que vayan eliminándose. Yo me quedo aquí. Pero vamos, agazapao, ¿eh? No, no. No puedo cerrar. La cosa es que no se cierra, bro. Continuamos. Vale, yo creo que esté buen sitio, ¿eh? Controlamos, controlamos por ahí arriba. Y por aquí arriba creo que no pueden bajar porque está la verja. Y por aquí. Sí, yo creo que esté buen sitio. Hasta que se vaya cerrando un poco. Hay que ver la manera de intentar subirse. Mira, a lo mejor por aquí sí que puedo. No, no, no. ¡Sí que puedo! ¡Vale, vale, vale, vale! No veas, lo que pasa es que los pasitos quedan escuchando aquí a... A Javea. Me delatan que flipan los pasos, ¿eh? Y si me quedo quieto me pegan un mochazo. Aguantamos aquí. No, el slip no. Quien se esté haciendo el suelo con el slip... Es un mochazo. Yo creo que esté buen sitio, tío. Mantengámonos aquí. Mira, mira, gente ahí. Sí, 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 párate, 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 crack. ¡Párate, crack! ¡Párate, crack! No se ha parado el hijoputa. No se ha parado. ¡Párate, crack! ¡Ay, quiero que se pare! No veo una mierda por la noche con el puto Natural Vision. Que se haga de día, por favor. No me hagáis esto. Creo que tenemos Natural Vision. Estamos en desventaja. No veo un yordo. Vale. Vale. En verdad aquí no hay ningún tipo de luz, eh. Aquí no me ven ni de coña, yo creo, eh. Es que no veo nada. Tecnicolor te hace falta. ¿Qué coño es eso de Tecnicolor? No tengo ni idea. Lo que me hace falta es que sacas de día, que de noche no veo un pijorro. Y es que encima la cosa es que creo que se acaba de hacer de noche. Hay alguien... Mira, mira, mira. Lo veo. Lo veo. No veo. ¡Hijo de remir puta! ¡Eh! ¿Cuánto estoy de vida? ¡Por si me voy a morir ya! ¡Si me voy a morir ya! ¡Si me voy a morir ya! ¡Si me voy a morir ya! Voy para el agua. Para el agua. ¡Al agua! ¡Que no se ve! ¡Que no me ve nadie! Yo estoy ya con poca vida, niño. Si voy a morir ya, tío. Aguantamos aquí. Y... Y nos vamos. Si ya estoy cojo ya, no me lo puedo creer, bro. Pero ¿por qué no saca la pistola? Ahora. Vale. Bro, 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 bro. Si me quedo quito me recupero vida, ¿no? Sí, sí. Se va recuperando algo. Voy a aguantar aquí un poquito. Tenía que haber puesto curaciones, tío. Tenía que haber puesto como vendas o algo, bro. ¿Sabes? Tenía que haber puesto vendas o algo. Claro, pastillas o vendas o algo tenían que haber puesto. En plan, dos por cabeza o algo así. Si no, estás jodido, tío. No veo una mierda, tío. Puto natural vision. Es que vas cojo, ya te quedas cojo. Inútil toda la partida. Vamos aquí arriba. Parece buen sitio. Demasiado buen sitio como para que no haya nadie. Te puedes subir bien ya, gilipollas. Me van a matar. Lo estoy pasando mal, eh. Lo estoy pasando mal. Escóndete, quiero matar a alguien, tío. Y si nos escondemos, ¿dónde nos escondemos? En un matojo, tío. En plan... En plan, rollo... Rollo... Rollo aquí. He visto algo. He visto algo. No. Es mi imaginación. Es mi imaginación. Estoy escuchando cosas, eh. Hay una motillo. A ver, la cosa de pillar moto... Es que hacemos un ruido que flipas, tío. Aquí no me encuentra ni el tato. Aquí no me encuentra absolutamente nadie. Me puedo quedar aquí toda la partida. Me puedo quedar aquí toda la partida que no me ve nadie, hermano. Pero nadie, bro. Estoy mega, mega oculto, bro. Pero aquí no me encuentra nadie. Nos quedamos aquí un ratito hasta que... Se vaya la gente, ¿o qué? Una moto. Una moto. Ha bajado. Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta el del coche. Hijo de puta del coche, cabrón. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aguantamos. La de los zapatos que se oye menos las pisadas. Sí, claro. Voy descalzo por la jungla. Un personaje Rambo. Eh... ¿Pero esto qué es? ¿Por qué estás a tiros ahí? Eh... Es un evento de Battle Royale, hermano. Eh... ¿Nos mantenemos aquí? Si no me muevo aquí, gano. No gano porque estoy jodidísimo de vida. Aunque entiendo que el resto estará igual de vida, eh. Entiendo que el resto estará igual de vida. ¿Escucho, gente? Escucha, gente. Tenemos a alguien por ahí cerca. Os lo juro, lo he escuchado, eh. O he escuchado algo. Quiero que tenemos uno ahí enfrente. Se ha escuchado, ¿verdad? Si eso es C, bro, no es rol. En plan, te puedes quitar los zapatos, tumbarte, etcétera. No, hermano, no, no. Aunque sea un evento C para no conocer que haya perico, etcétera. Eh... Sí que hay una normativa que respetar y un fair play que tener. Entonces... Eh... Hacer PG y cosas así para sacar un beneficio para ganar tu torneo porque eres el más chulo de la clase. Te vas a comer un permaban por listo que flipas. Aquí estamos para pasarlo bien, divertirnos, ¿no? Sin... Sin hacer rolitas, boo. Sin usar hacks. Y si no estés en vinagre. Claro. El paquete... El paquete kit total, tío. Han disparado. Han disparado por ahí. Han disparado por ahí. Tío, vamos a jugar. No voy a estar en un puto arbusto, tío. No voy a estar en un puto arbusto. Vamos para adelante. Como se pueda. Ahora ya escucho un tiro. Vamos a por ese pavo. Con cojones. Con cojones. Vamos para allá. El problema es que mi personaje va al angui. Vale, eso es un admin. Hay que ir por la sombra como los ninjas, chavales. Juan José Ni... Muchos pasos. Muchos pasos. Muchos verjas. ¡Aaah! Han cogido un coche. Es un puto admin. Me cago en 10. Es... Tengo que ir más para adelante, ¿no? Vamos cerrando la zona. Vale. Sí, vamos cerrando la zona. Vale, vale. Cierra la zona. Entonces tengo que ir pa'lante. Hostia, pero si cierra la zona, bro. Y si la moto corre más que yo... Vale, yo tengo que ir pa'lante. Tengo que ir pa'lante. Lo que no sé es donde cierra la zona, bro. Lo que pasa es que mi personaje va... Va cojono a lo siguiente. Vale, se está cerrando la zona. Eso quiere decir que hay que ir más pa'lante. Más pa'lante es por aquí. Estoy a un tiro, bro. Es que aunque me lo peguen en el cuerpo estoy muerto, eh. Y por aquí yo tenía uno que había disparado antes. La cosa es... ¿Dónde estará el chaval? Pues... Me va a matar. Vale, entiendo que cierra por aquí. Hostia, qué susto me ha dado la sub. ¡Electo rado! Gracias por esperar. Qué susto me ha dado, coño. Escucho, gente. Escucho, gente. Lo escucho. Escucho a uno, bro. Juan José, ya está muerto. No más no le han avisado. Tengo uno arriba, tío. Tengo uno arriba o enfrente, tío. ¿Lo escucháis vosotros? ¿Lo estáis escuchando vosotros o no? Sí, ¿verdad? Yo no sé si el de la moto es un admin o es un admin. ¡Va! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No, bro! ¡Lo mato y me mata! ¡Qué injusto, hermano! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Antonio! ¡Gracias por la sub, fenómeno! Oye, si lo mato y luego me mata él porque hay un desin, no puede haber un revive. Que si lo mata, si luego te matará a ti. A ver, yo lo he matao y cuando estaba muerto, de repente he muerto yo. Claro, eso está mal, tío. Tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas, ¿eh? No sé si lo mato y me mata a mí. Es real, ¿eh? Nada, nada. Yo he tenido un tanque al lado disparándome. Te me mato, ¿eh? Por campero. ¿Por campero, tío? Por campero. Ay... Ay... Bueno, pues... Pues... Pues hasta mañana. Pues... Adiós, chavales. Hola, hostia. Yo quiero verlo como espectador. Adiós. Yo quiero verlo. Eh... No te acerques, Jorge. Estabas haciendo ahí la cucharita, tío. Eh... Voy a espetear. Voy a espetear. Voy a espetear, chavales. Vamos a espetear. Tenemos que ver esto quién lo gana, ¿no? ¿O qué? ¿Nos ponemos ahí con el hot attacks? ¿Nos ponemos con el hot attacks a ver quién gana o qué? Sí, sí, sí. Venga, va. ¿Quiénes quedan vivos por ahí? A ver dónde está el centro. ¿Dónde está el centro? El centro está... Vale, por aquí. Mirad, 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 mirad. Vamos a ver quién gana, chavales. Vale, este es admin. Por aquí... ¿Este es el que mata yo? Que no sé por qué... Ah, vale. Este es el que mata yo. Y me ha matado él. Claro. Este es el que mata yo y me ha matado él. Entonces... Ah, por esta zona entonces... Verdad, estaba limpio. Este es el tiro que yo había escuchado antes. ¿Quién es Alex Sánchez? ¿Dónde está campeando este hombre que ni se le ve, bro? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué campeón! ¡Rola bug! ¡Permabaneado Alex Sánchez! Y encima está en un sitio bug. Alex Sánchez queda permabaneado en este momento de checkpoint. ¿Qué haces Alex Sánchez? ¡La rolita Alex Sánchez! ¡La rolita Alex Sánchez! ¡Y en un sitio donde te haces invisible Alex Sánchez! ¡Vaya máquina el compañero! Eh... Por favor... Eh... ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Ahora! 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 ¡Ahora te han pillado Alex! ¡Ahora te han pillado! ¡Ya es tarde Alex! ¡Ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Ya está corriendo al resto! Eh... Aria está por aquí. Vale, vamos a ver Aria. Aria... Modo Rus, eh. Aria modo Rus. ¡José Fernández! Gracias por los 10 meses, fenómeno. Chacho, ¿qué te paso en tu casa? ¿Estás bien? Estoy bien. Fue un troleito, hermano. Aria... Aria le echa coño, eh. Aria... Sin miedo. Aria sin miedo. Y no tiene cerca absolutamente a nadie, eh. Este de aquí... ¿Qué coño hace esto aquí? Si este está ahí tan tranquilamente con la tablet jugando, pero tan tranquilo, eh. Este tío ha dicho, bueno, yo ya me he pasado el juego. Yo estoy aquí ya tranquilo. Este tío está aquí muy tranquilito. Hay que hacerlo salir de ahí. Eh... Final. Este tiene que ser un admin, ¿verdad? A ver, el final, final, final. Este tío, ¿qué coño hace aquí? ¿Por qué no ha seguido el círculo? Pues, el final... El final está en la costa. El círculo ha cerrado. Él sigue aquí. Así que el final... Vamos a prenderle un poquito de fuego. Dame un segundo que no puedo mostrar el TX. Pero el final... El final se va... El final... El final se va a prender fuego, el final. Espérate. 273. Flyer... Flyer... Dos... Siete... Tres. Eh... El final. Prender fuego. Listo. Eh... Jajajaja. 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 El final... Por campero. Pero si ha pasado antes... Ahí, ahí, ahí. Sin sentido. Pero... ¿Cómo que sin sentido? Estás en la costa, cabrón. Estás en la puta costa. Cabrón. ¿Cómo que sin sentido? El punto está cerrando. Claro, coño. Pobre no. Está en la costa. El punto cierra en medio. Lo que no sé... ¿Por qué estamos todos en los medios? Y esta gente en la costa... Cuando a mi mano obliga a moverme también. Claro. Lo que pasa es que los playmakers tienen que hacer que la peña se mueva. De hecho... Venga, va. Vamos a darle un chance. Al pobrecillo. Vamos a tirar un revive. Vamos a tirar un revive. Pues... Pues no. Pues no. Se lo han tirado. Se lo han llevado ya los admins. Eh... Vale. Es que, claro. El punto está cerrando ya por aquí, ¿verdad? Es que no lo entiendo. Porque es que... Porque hay gente por aquí... Y luego gente por allá... Entonces... Espérate. Eh... Al final este me lo llevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este... No. Este no. Este no es. ¿Por qué? Porque lo maté yo prendiéndolo fuego pensando que estaba fuera del punto... Pero estaba dentro del punto. Así que lo llevo a su sitio. Claro. Yo... Yo es que había... Uno más al lado mía. Por eso me ha extrañado dos. Pero no... Espérate. Espérate. Alejarse, porfa, de este hombre. Dime. Dime la idea que la hago bien. Alejarse un poco. Eh... Bueno, déjalo por el punto. Ese... El final. Id 2... Eh... 2, 7, 3. 2, 7, 3. Sí. Llévalo para adentro. Entonces, ¿dónde coño está el punto y dónde cierra el punto? Entonces, ¿el punto no cerraba ahí? Que yo... Claro. Yo pensaba que el punto cerraba por aquí. Y resulta... Claro, bro. Mirad dónde está el punto, cojones. Mirad dónde está el punto, cojones. Parece que cierra aquí todo. Claro. Entonces, ¿qué hacían estos en... Mata la onda? Este es el mejor de todos. Va a ganar este, eh. Va a ganar este, 100%. No tengo dudas. Como el punto le cierra a este tío, gana el chaval. Como le cierra aquí, gana este. Y se mueve. ¿Y por qué se mueve, gilipollas? Si le cierra él ahí, ¿no? ¿O no le cierra? Ah, no. Coliseo por aquí. Sánchez... Si a mí me han echado de la casa, bro. No estoy entendiendo nada. Si a mí me han echado de la casa, chavales. A mí me han echado de la casa. Que me revivan a mí. No, que va, hermano. Yo ya... Yo ya estoy fuera. A mí me han matado. He matado matando, eso sí, eh. He matado matando. A ver quién sigue por ahí vivo. Cuco. Cuco es admin. Cuco es admin, sí. Alex Sánchez sigue por ahí con la moto. Este sigue con la moto. ¿Pero qué están haciendo con la moto? Si se están... Se están paseando los cabrones. Ah, supongo que están yendo por zona diciendo... No, más para adelante, tal. Vale, claro. Y entonces, aquí... Aquí puede haber un enfrentamiento, eh. Aquí puede haber enfrentamiento. Coliseo... Coliseo contra... Y está disparando, además. Está disparando hasta Coliseo. ¡Coliseo va a caer! ¡Coliseo ha caído! ¡Coliseo ha caído! ¡Coliseo ha caído! ¡Lo ha matado el 47! Vale. Sigamos viendo. Aria. Aria moviéndose bien. Aria moviéndose bien. El 47 sigue por aquí. Vale. Aria... Posiblemente se encuentre en Aria y este, eh. Posiblemente. No, está ahí abajo. Si se tiran ahí abajo, sí. Está minguito, no tengo ni idea. Aria. 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 Sí, sí, está bajando, eh. ¿Se van a encontrar? ¿Se van a encontrar? ¿Se van a encontrar? ¿Se van a encontrar? ¿Se encuentran? No. Esta tirada con la moto. Vale. Pues este sigue solo. Sigamos viendo más. Sigamos viendo por aquí que hay. Diego está por aquí. Campeando. Este es admin. Es que Diego es un camperito bueno, eh. Un bueno. ¡Campero! Que estaba, que estaba recargando, tranquilo. ¡Camper! ¡Veis diciéndole campero a todos los camperos! Espérate. Que se junten ya todos. En plan... Quien no esté en cinco minutos en tal sitio... Lo matamos. Voy a proponérselo al resto. En plan... Quien no esté en cinco minutos en tal sitio... Tal. A ver... ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Qué os parece la idea de quien no esté en cinco minutos en tal sitio que muere? Para que vayan todos al mismo punto, que están todos perdigados. Que se cierre todo ya en la mansión y a tomar por culo. Eso es. En la casa principal. Quien no esté en la casa principal. En esa zona. En cinco minutos tal. ¿No? Pongo el anuncio. Sí, sí, sí. Que estáis haciendo team y no se puede. Disperso. Va a ser ametrallado. Directamente. Simplemente no le dispara. Yo no he hecho tiempo a nadie. Quien no... Quien no esté en la casa principal de la isla... Vale, vale. ...de la isla... ...que vea gente que me vuelo. Claro. En los próximos... Ok, ok. Venga. Cinco minutos... ¿Y cómo vuelvo? Morirá. Sí, corre. Morirá. Vale, vale. Battle... Royal. Vale. Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí se manda como origen network. WTF. Sí. Eso tiene que cambiarlo. Hay que cambiarlo eso. Es un mareo. O marea que esté con el noclip, chavales. Es que así mola, ¿no? Porque... Es para que veamos todo, ¿no? No marea. Vale, vale, vale. A ver cómo van viniendo. Mira, este... No, Sancru es admin, ¿no? O Sancru ha venido ya. Vale, no. Este ha venido ya. A ver, Cuco. Cuco es admin. Cuco es admin, sí. Vale, hagamos la cuenta atrás. Son... Y las 11 y 7. Vamos a ver... A contar el tiempo. Cuando sean y 12, empezamos a limpiar a la gente a matar quien no esté por esta zona. O sea, no en la casa como tal, sino por la zona. O sea, desde... Desde la valla. Básicamente, dentro de la valla. Y ya, pues, que se maten. Vale, Sancru está por ahí. Haría por ahí. Alex Sánchez por ahí. Se van a cruzar estos, eh. Se van a cruzar. Ahí tiroteo. Ahí tiroteo. Ahí tiroteo. Alex Sánchez es el rolita de antes, eh. Alex Sánchez es el rolitas. Alex Sánchez, que le gustaba la rola. ¡Guiller Sasa! Gracias por el Prime, guapetón. Vamos a petear a Alex Sánchez. ¡Cámpere! ¡Cámpere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo tiene hasta aquí? ¿Lo tiene hasta aquí, Sancru? ¿Está aquí? ¡Ah, la ha matado! Hostia, sí que tiene puntería el cabrón ese, ¿no? ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado el Alex Sánchez ese de ahí? ¿Y la ha matado el Alex Sánchez? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué pasa con ese hombre? Y no va ni cojón ni nada. Probamos, le pegamos dos disparos y le revivimos en caso de que muera. A ver, de todas formas, para ganar tienen que pasar vídeo de todo, eh. O sea, tienen que tenerlo todo total. Antonio, gracias por los nueve meses, fenómeno. ¿Se acerca Aria? ¿Se acerca Aria? ¿Se acerca Aria? ¿Le apunta? ¿Le apunta? ¿Le apunta? ¿Le sigue apuntando? ¿No le ve? ¿Le ha perdido? ¿Le ha perdido? ¿Le ha perdido? ¿Le ha perdido? Aria le echa mucho coño, eh. Aria le echa mucho coño. Me voy a poner con la motillo, eh. Sin miedo a la muerte, eh. Sorry, nueve. Tres minutos para quien no esté en zona. Muera. Ya están acercando estos dos. Este de aquí escucha a la moto de este. Se acerca. Le dispara. Está disparando. Abatido. El de la moto. Diego ha matado al de ahí. Diego ha matado a este. Uno menos. Ahí rollo y tomate, sí. Conforme termine el evento, roleamos, chavales. Alex Sánchez contra Diego. Dos pvperos. Dos pvperos. Ahí va el combate. Coge la moto, Alex. Y le mata a Diego. Mal timing de Alex. Mal timing. Pillando la moto. Lo ha pillado. Pillando la moto. Lo ha pillado. Pillando la moto. Venga. Hazte prisa, hazte prisa. Venga, que te mata. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Es que no me sabes dónde está la casa, tú. Trolleamos un poquito con lo de fantasma o qué? Trolleamos un poquito con lo de fantasma. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Ah, qué coño! Venga Vamos a trolear a alguien más A este de aquí Vale Tiene algo por ahí Este también hay otro ¿Quedan dos? No, tienen que quedar más Queda el Diego que está por ahí Aria que está abajo Aria se ha tirado al mar Aria está llevando muy buena estrategia Muy buena Pero muy buena ¡Quita, coño! Creo que Diego Era el que hizo del sapo Creo que era el que hizo del sapo Fuas, chaval Fuas, chaval Sal, sal de ahí, camper Sal de ahí, camper No, pues si pudiera Pero no puedo ¿Quieres que te suba? Por favor Venga Vale ¿A qué? ¿A qué la ha matado la pobre? ¿A qué la ha matado? ¿La ha matado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy debajo del mapa Vale Espérate No clip Bring 261 Vale Venga Son admin Aria Se cruza Diego con Aria No Lo tiene de espaldas Aria tiene de espaldas a uno Aria tiene de espaldas a uno Lo tira ahí enfrente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha muerto ¿Dónde está el otro? Diego Diego Aria Diego Aria Diego Aria Aria tira Diego Aria tira Diego ¿Ya está? ¿Quién más queda? ¿Ya está? ¿Cuco? ¿Quién es Cuco? ¿Ya está? ¿Gana Aria? ¿Gana Aria? ¿Algún superviviente más? ¿Hay algún superviviente más? No Joder Qué hijo de Me lo estoy diciendo Me lo estoy diciendo en broma, ¿verdad? ¿Qué me asusta? Melon King Melon King Dice que eres la ganadora Del primer evento Battle Royale ¡Olé! ¡Olé! ¡Hasta va por una! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece un niño grande Un niño pequeño grande ¡Gracias! 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 Esto es lo demás ¡Olé! ¡Se lo merece! Yo sé que Aria trabaja mucho A no ser Pero antes de nada Tienes que pasar el vídeo De cómo ha ganado las pruebas De cómo veamos una realita De cómo veamos una realita ¡Vale, vale! ¡Pero menos entonces! ¡Venga! ¡Y ahora todos a comer pastillas! ¡Felicidades! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Olé, tu polla gorda! ¡Hotia! Yo me recuerdo el cerrito ese Que alguien me mate Para tirar de esas cosas Que me quiten ¡Mate, te mato! ¡Que te mato yo! ¡Que te mato yo! ¡Que te llevo yo! ¡Mátadme, matadme! ¡Adiós, Juan José, colega! ¡Adiós, Juan José, colega! Y hasta aquí La historia de Juan José, chaval ¡Que se lo paga los perros! ¡Que se lo paga los perros! ¡Joder, se lo paga los chilos! ¡Al amor por culo! Hasta aquí la historia de Juan José ¿Tengo que esperar este tiempo, en serio? ¡Sí! ¡Mala suerte! ¡Ojo, tengo por culo otro! Si tiro las cosas y ya está Y me voy en nocle Y termino antes Hasta luego Te llevo al hospital Te llevo al hospital Espérate Vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer un poquito de Aminagus ¡Que no puedo levantarme! ¡Quita, coño! ¿Por qué no puedo levantarme? ¡La seta, la seta, la seta! Ahí No sé Vale, ya está A tomar por culo otro Vale Pues... Ha ganado Aria el torneo El primer evento de Battle Royale Está guay Está molado, tío Quizás ha sido un poco confuso El tema de... De cómo cerraba el punto Ha sido muy raro, tío Ha sido muy raro Porque... No sé O sea... Yo no entendía muy bien dónde cerraba Cómo cerraba Pero bueno Como es el primero Pues hay que mejorar Evidentemente Iremos mejorando Bueno Vamos a... Voy a quitar el J-Attacks J-Attacks Y vamos a aparecer en el hospital Que está aquí Y empezamos Esto por aquí Esto por allá El hospital está... El hospital está... Es que lo cambian cada dos días, macho Eh... Hostia, espérate Me estoy entiendo Dónde no debo O de dónde coño está Aquí La sala de allá Vale Y... Hago así Hago así Y ahora sí, chavales Voy a ver si la cámara Que se ha calentado otra vez Voy a ver si el enchufo Y seguimos con el rolito Ha tirado la simula mucho Una vez a la semana Haremos un evento de estos Una vez a la semana A ver... Ahí está Perfecto Bueno Ahora sí Empezamos con el rolito, chavales Ahora sí que empezamos ¡Bua! Válgame, señor ¡Bua! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Había que participar Había que participar Cariño El dinero de tus cuchillos Nos esperan para el pago Y eso Tenemos que hacer el lío ¿Qué pasa? Que no somos gente, creo No somos gente Para pegar el palo Voy yo solo a pegarles el palo Buenas Hola, buenas Eh... ¡Buf! Es misión suicida, en verdad Sí Y solo a morir Buenas 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 Eh, papi... Hola Nena, ¿qué haces ahora? Extrañándote cuando te veo, cariño ¿Tienes coche para venir a recogerme? Ah, pues va a ser que... Claro, ¿dónde? Eh... Vente al hospital, ¿vale? Dame el favor, nena Ah, vale, vale Claro, cariño, voy Venga, tú coño Eh, dice Guapa ¿Cómo estás? ¿Qué vos pees? ¿Ganó o qué? Eh, si voy a ganar Una mierda ha ganado Una mierda He pegado un tiraduro Y me la he pegado a mí también Bueno, 72 Tacho, Juan José Eh, dime Dime, miran Oye, Juan José Te escucho, te escucho, dime Ah, pues sí A ver si nos hace el favor Sí, coel ¿Cómo se llama? Ah Juan José, pues Tiene carros para llevarnos A nosotros también Estoy a ver si me recojo una amiga A ver si cabéis en el coche A ver Si no... Ah, pues si no es molestia Pues os lo agradecemos Ya, me va a llamar un taxi Ya está Si no cabéis Ir llamando un taxi Por lo que sea Pues se le dice Dime tú Que me has llamado Yo, yo, yo Me cago en su estampa Me cago Este hombre es un normal Pero es un normal Vaya JJ Mirad en la espalda Ese es un moratón Del tiro de antes Buenas tardes Buenas tardes ¿Eso es del ejército? Eh Más o menos Más o menos Muy bien Unas prácticas ahí para el ejército Sí, de paracaidismo Estoy yo De paracaidista A ver Yo hoy me gustaba la marina A mí me han pagado Por probar en los chalecos Me daban un dinero Y digo, bueno Pues para allá que voy Sí Hacer promociones, claro Hay que hacer promociones Fenómeno Fenómeno Ahí está Bueno, señores Pásen buen día, eh Venga, que vaya bien No veas qué coche lleva mi nena Nena, déjame conducir a mí Que quiero probarlo Dale, cariño Qué cochazo tienes, eh No veas Qué guapa que estás hoy, eh Oh, sí, cariño Sí, sí, sí Y tú andas en el nube Tiene calor Sí, estaba calorado Pero ahora voy a vestirme, nena Voy ahora para la casa Me he visto Y todo eso ¿Qué vas a hacer hoy? Quiero enseñarte La casa, cariño ¿Te has comprado la casa al final? Me voy a comprar una casa Sí, a ver Que te va a resen Sí, caro Ahora me la enseñas, claro Ahora me la enseñas Ya me va a sentirme yo ¿Cómo va el coche, Eva? Va, fenómeno, eh No veas No veas El coche que lleva No hay ninguno Hoy conectado, tío Pero ninguno Ah, mira Aquí hay algunos Buenas tardes Mirad, el teléfono no te va, eh Con José, ¿qué haces? No, no, no He quedado La gilipollas Hola, ¿cómo estás? Día de Nikita y JJ No sé, hoy va a ser un día muy Muy de chill Hoy como ni nadie Vamos a estar muy ahí Muy de chill Muy tranquilos Muy... Un día Un día diferente al resto ¿Sabes? Oh, este traje mola, vacilón Vale Apañado Sí, día tranquilito Iba a ser, sí Un día de relleno Capítulo especial Eh... ¿Qué me estabas llamando? ¿Qué me decías? ¿Qué me querías decir? Ah, sí, porque ahora te lo cuento Eh... Dime, dime ¿A la jamba? De nada, vete para allá un momentico Me tienes que decir una cosa Ya sabes, has visto Dime He quedado con unos jambotes rojos Ahora en un rato Sí Vale He pedido tres o cuatro Cortillos Vale Vale O sea que justamente hoy Están todos descansando En la casa Ya Así que a ver Aún nos hacen el lío ellos Claro Hay que ver con cuántos quedas Cuántos son Nada, le digo que mañana Y si no, dile que mañana O que pasado ¿Vale? Claro Pues yo he pensado En comprarle uno Sí Para que vea qué tal Para mañana pegarle Una buena Vale, fenómeno Si no, ella va a llamar a uno Lo que pasa es que me sabe mal Porque son los primos de la Madison O algo de eso Y les quiere pegar el palo también Ah, eso son unos mierdas Claro Pero me da la hastía Porque la Madison es muy buena Y no quiero portarme mal ¿Sabes? Yo le pegué a los dos Un palizón A sus dos primos Sí, está muy bien eso La cosa es que a mí me sabe muy mal Porque a mí con la Madison Conmigo se ha portado muy bien Y ahora pegarle el palo a su primo Pues me sabe Me sabe Nosotros Se lo pegan ellos Que les peguen el palo ¿O qué, tío? Es que no ven corazón Que no veniente Así, claro Sí Así ya no te duele tanto, ¿no? Venga Venga, va Bueno Dime, cariño Nada Del mensaje que me has enviado antes Eh, no, cariño Por la playa Pero no en la playa Pero ya me voy El dinero de tus cuchillos Nos esperan para el pago y eso Es que claro Ya se piensa que quiero comprarlos Pero no Ah, no, no Es que voy a cerrar Quiero robarlos Con mi cariño ¿Valdrá ella? Eh, no sé si lo conoces Se llama Juan José Digo que lo haga ella el palo A ver si tiene coño, ¿no? La ponemos a prueba La ponemos a prueba Bueno Ah, no Yo te lo presento Cualquier Cualquier día de estos ¿Quién es, nena? ¿Quién es? Chao Pues ya sabes Se llama Andrea, cariño Ah Una amiga Un saludo de mi parte Te mando un saludo Sí Dale, cariño Chao, chao Nena ¿Vas? Nena A ver Voy a ser directo, ¿vale? Confío en ti, ¿eh? Claro ¿Y si te digo que en vez de comprar Los cuchillos quiero robárselos? Eh ¿Robárselos? Sí, sí ¿Para qué puedo comprar algo Si me puede salir gratis, nena? Eh Bueno No, cariño Eh Pasa que Que el que se lo está vendiendo A A Meli Ellos Tienen como un amorío Algo extraño Así Si no le pasa a ningún O sea Si no les pasa nada A ellos Pues Si se resisten, sí Pero espérate, cariño Pero entonces Luego me van a salir a buscar a mí O no O no O no Porque tú me presentas el contacto de ellos Diciendo que los cuchillos eran para mí No para vosotras Yo quedo con ellos Y ustedes no tienen nada que ver Eh Bueno Bueno, cariño Bueno, pues Pues listo Pues dame el número de ellos Ah Pásamelo Deja a ver Si lo tengo Vamos a aislarle Ah, sí El número De esa la lleva a compartir No, no 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 lo tengo Pues entonces ¿Cómo vas a quedar con ellos? Bien Déjame O sea Amelie Era como quien Estaba hablando con él ¿Sabes? Llámale a Amelie Y dile que Quedo yo Para comprárselo yo Y las culpas mías Tú no sabes nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh Sí, listo Déjame llamarlo Venga Tendrá lo que tiene que tener Niquita O le falta un poquito De chumino Toma, te hiciste la joya O el Amu Al final o nada Hice la joya ayer Hicimos la joya Y salió Saga el Gucci Soy una máquina Con la moto, eh No contesta Karin No contesta ¿Quién? A Amelie Dame un segundo ¿Le di al niño? Sí, se le di Lleva una empanada encima Muy importante, eh ¿Por qué era subida de ayer? No está Por copyright, hermano Está en YouTube Tomate, me gusta el rol de fantasma Pero eso no puedo hacer Eso no voy a desrolear yo, chavales Eso es para trolear y ya está Entonces ahora es un malote, eh No, yo no Pero mi gente Somos busca vida, ¿sabes? Ah Claro Somos busca vida Y mi gente quiere trabajar Y cuando le ponen un caramelito Pues lo cogen, ¿sabes? Buenas tomates Tampoco hace falta Que me vetes 30 minutos Por una broma, hombre No te he metado, cabrón Pero Pues eso Que yo no Pero mi gente sí ¿Sabes? Y buscar su manera de hacer dinero Y cada uno su manera Usted también Hacía lo que hacía hace tiempo ¿No? Esas cosas Claro Pero tú eres un malito No lo niegues, cariño Yo un malito no Yo un malito no soy Yo soy un buen hombre Yo soy un buen hombre No, no Buen hombre sí Pero los buenos hombres Pueden Tener su lado oscurro ¿Quién no lo tiene? Neguita ¿Quién no lo tiene? Sobre es la chica Yo la chica Ahora que eres Entonces ¿Vamos a hacer eso O no quieres hacer eso? Sí, cariño Próbame y no me contesta la llamada Bueno, pues cuando te conteste, ¿vale? Sí, si quieres Vamos yendo a ver la casa Eh, vale, vale, vale Chavales Hoy va a ser un día muy, muy Muy chill, aviso, ¿eh? Hoy va a ser un día muy chill Eh, vale, sí, dime Me guías tú y ya está Muy tranquilo, un día Muy tranquilo Muy tranquilo Un día sin cámara Sin tiro De civileo, de tranquilidad De como si... De un día muy normalito Sí, sí, hoy día chill Os lo digo en serio, hoy va a ser un día como Un día muy, muy, muy chill O sea que... Eso, no quiero que os perdáis nada hoy Entonces, si... ¡Ostia! Me voy a reventar el coche Si os tenéis que ir de fiesta a irse Porque hoy no quiero que ocurra nada Vale, te la has pillado lejos la casa, ¿eh? Menos mal que mi gente te atreva a pillar cerca No, está cerca, cariño Es un minuto en este auto Está guapísimo el coche A mí también me gustan mucho los coches A mí también me gustan Tengo el Q7, un Stafor Y un BMW ¿Un Stafor? Eh, sí, sí, los clásicos ¿No te gustan a ti los clásicos? Oye, pero si yo cuando me caso Quiero casarme y andar en uno de esos ¿Tú te imaginas? Pues yo tengo un Stafor Además, mi coche favorito es Ay, Dios mío Un buen clásico Hola, muy señor Para comprar un cuchillo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hola Que lo he perdido de camino al hospital Me dijo Antonio que se lo compraran a él Pero no me coge el móvil ¿Quién es este? ¿Es esta, nena? ¿Quién? La casa ¿Amélie? No, la casa Ah, la casa Sí, sí, sí Esta, ¿no? Vale Sí No veas el casoplón, chiquilla No veas El Josué quiere comprar cuchillos ¿Te imaginas que Josué nos quiere hacer el lío ¿Qué queremos hacer nosotros? Muy bonita, ¿eh? Dime, nena Y te vienes tú conmigo para acá, ¿eh? Yo, yo, mi familia no la dejo, nena Bueno, pero un fin de semana Sí Mañana sí que nos quedamos aquí todos los días en la casa, ¿vale? Sí, claro Venga Pero Bueno Ya las compras ya y todo eso, ¿no? Ya está tu nombre ya y todo Bueno, mañana me entregan la llave Ah Ah, vale Que está comprando O sea, que todavía no la tiene Quería que tú la vieras primero A ver No veas Qué pedazo de casa, hija Con su piscina y con su... Todo esto, Gloria Bendita, ¿eh? Hacemos unas fiestas aquí Con tu familia Gloria Bendita Sí, 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 sí Mira qué bien Hacer la fiesta aquí cuando se salgan los hijos de mi hermano Uh, claro ¿Eh? Muy bonita Sí, sí, sí Me gusta Buen gusto, ¿eh? ¿Qué te ha costado esto? Bueno, dime lo digas No, prefiero no saberlo ¿Tanto se gana ahí lo de los abogados? Eh, no mucho cariño, pero... Tengo unos ahorritos, mi amor Hay tantos, hay tantos ahorros No veas ¿Hagáis impuestos en este server? ¿Cómo que impuestos, bro? ¿A qué te refieres? ¿De que a cada X tiempo se es o no? Hay que estrenar la piscina mañana No, no tiene luces delante del coche, ¿eh? Anda Se te ha parado reventado Tenía que ir al mecánico o algo Sí, pues lo diré, sí Quiero además Ver si puede volar un poquito más rápido ¡Antonio, fenómeno! Muchas gracias Creo que sí, que puede ir más rápido ¿El que puede ir más rápido el coche? Sí ¿Puede ir más rápido, hombre? Si le pones un buen motor y eso mejor, sí, claro Sí Pero sí está bien Ya que corra tanto ya, eso no... Ya no mola, ya Porque ya tan rápido tienes un... Te matas, te matas con el coche Sí, sí No pierde el control Dime, dime, miguito Quiero secuestrarle enano a ese cabrón ¿A qué enano, miguito? A uno que por lo visto dice que... El colega dice que es rey de los barrios bajos Yo que sé, ¿cómo se llama? ¿Dein popa? Sí ¿Qué te ha pasado con él, miguito? Se ha puesto aquí a decir Estoy trabajando en el chiringuito Pero aquí solo contrata gente ¿Está ahora ahí? ¿Está ahí, miguito? Ya, tenera, eh Dame un segundico, arena mía Ajá No veas tú Ahora me viene el popa mío, el chiringuito A tocarme los huevos, el popa ¿Está ahí, miguito? Creo que estará en el chiringuito Venga, ahora voy En el chiring... En el... ¿Qué digan? Hay nace Venga, ahora voy Pues bueno Pues tocará... Tocará Ruinas con los del parga, tío Montanera Venga 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 Pues ya hablás en otro momento, cuídate Venga, venga Con Dios ¿Opa? ¿Qué te pasa, José? ¿Qué te pasa a ti con Minguito? Oye ¿Qué es Minguito? El del chiringuito, ya sabes, mi empresa ¿El mongolín ese que tienes en la puerta? Sí, el mongolín ese sí Que trabaja en mi empresa, sí He llegado ahí que Si contrataban solo hay gente ¿Sabes? Así que se chupa el dedo Es curioso que lo digas tú, que es usted enano Y es el jefe de su barrio, ¿verdad que sí? Contratas a gente normal Porque discapacita ya estás tú, ¿verdad? Está gracioso, José No tanto como tú ¿De dónde la robaste, coche? De una amiga mía, está aquí al lado ¿Cómo se llama tú, mi cochito? Ella se llama el amor, mi amor se llama Hola, guapísima ¿Verdad que sí? Es guapísima, es guapísima Oye, guapi ¿Cómo te llamas, guapísima? Preséntate, nena, si quieres presentarte La has espantado, la has espantado, chulo José, si esta la conozco yo, ¿sabes? Es que verte da miedo Popa Dime Noto que los cojones eres chiquito, ¿vale? Oye, José, ¿qué quieres que te diga? Si tienes ahí gente que... Pues te callas la boca y tienes educación, Popa Bueno, ese tampoco ha tenido conmigo, ¿sabes? Yo tengo educación con quien se lo merece, José Listo Bueno, os pase un buen día, Popa Igualmente Que pasadlo bien, ¿eh? Que vaya bien, ¿eh? Igualmente, igualmente Hostia, perdona, perdona, ¿eh? Perdóname Perdona, perdona A ver, pleito Ahora que me diga el minguito que es lo que ha pasado ¿Qué opinas? Buenas tardes Hola Eh, voy a por mi coche Voy a por mi coche Eh ¿Te vienes a casa? Coge mi coche ¿Ya te vas tú con el tuyo? Eh, sí, cariño Cariño, te presento a Andrea Hola, Andrea Encantado, un gusto Juan Juan José Cuidámela, eh Cuidámela Sí, y ella a mí, eh Y ella a mí también Ya, bueno, ella a mí Lo que pasa es que no te conozco Eso es Eh, nena Cariño, pues te hablo, ¿ok? Venga, adiós, cariño Queda ya contigo, eh Tarda dos minutos, ¿eh? Que yo tengo que hacer unas cosicas ahora Adiós, Juan Ahora te vas con Andrea ahora Venga, adiós, Juan José Adiós, Andrea, guapa Vuelvo ahora, cariño Eh, no, veas Eh, Andrea ¿Quiénes eran esos, cariño? Espérate Lo veas ¿Me vas a asustar? Dime, dime, asúptame No, a usted no, a usted no Ah, vale, vale Dime, dime A usted no, a usted no ¿Dónde anda, güey? Yo ahora mismo cogiendo el coche Vale, vamos a reunirnos Eh, en algún lado Y vamos a hablar, ¿vale? Uf, uf, uf ¿Dónde nos reunimos? No sé, güey, pero No sé, no sé Algo tendremos que solucionarlo aquí Yo que sé Trae al gato Que se den de Se den otra vez contra el mío O lo que sea Algo más justo ¿Me entiendes? La cosa es que El gato no está Yo si quiere Te llamo A dos de mis hombres Contra dos de los tuyos ¿Eh? O tres pa' tres Yo participo Me apetece darme de hostia Vamos a hacer un tres pa' tres Hijo de puta Te va a sacar toda la mierda Que tienes en la cara, güey Con respeto, capo Con respeto Pero es que con usted No hay respeto Usted me ha faltado el respeto, eh, güey Si usted menciona a mi madre No van a ver puñetazos, capo Usted dijo que Apenas me va a pegar un tiro, güey ¿Verdad? Vamos a ver, Juan José Eso lo entiende, ¿no, capo? Juan José Ya lo hemos demostrado en las calles Y yo creo que usted está en posición Para decir eso, ¿me entiende? Lleva un día Tranquilo Yo estoy en posición Si yo sí que estoy en posición Siempre la estoy No, no, no Usted no está en posición Vale, entonces dígame, capo ¿Qué es lo que quiere? Lleva un día tranquilo Viene de estar relax Un día Hombre, yo estaba tranquilo Hasta que vino a tocarme Las nuevas allá, güey ¿Qué onda? No, no, no Lo que yo no voy a conseguir Es que le sea falta el respeto A los que no están aquí Evidentemente, capo Empezaste tú Faltar el respeto a mi padre, eh Capo No, no Yo lo mencioné Cuando usted mencionaste Pero más allá de eso Más allá de eso, capo Usted empezó con mi padre Y ahí le mencioné la madre, eh Vale, más allá de eso, capo ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, capo? ¿Qué hacemos? No sé ¿Cómo quieres solucionarlo? Yo Yo la verdad que, mire Ir a darle tiros otra vez, güey ¿Para qué? ¿Me entiendes? Sería para mí la opción más fácil ¿Me entiendes, Juan José? Te lo juro que sería para mí Lo más fácil Correr Tira por usted Hay que estar atentos A las consecuencias, capo ¿Cómo? Que con tiros muere gente, capo Bueno Igual que la suya También puede morir, güey ¿Qué pasa? Que la última La cosa es que Escúchame, Juan José Una cosa, eh La última vez Que hablamos debajo del puente Yo le dije cuáles eran las consecuencias, ¿no? Y usted mismo ahora mismo Se la está pelando completamente Capo Yo le vuelvo a repetir Lo mismo Se lo repito hoy Lo mismo que ayer Le dije Que yo no sabía Que ese hombre era de los suyos Que disculpas Ahora No, no, no Escúchame El gato lo sabía, eh Porque estaba la piojosa ahí Y el gato se ya Bueno, se conoce con la piojosa Pero el gato Obedeció una orden mía Que yo le dije que le pegase ¿Vale? Entonces La culpa sería mía Yo no lo sabía Yo le pido disculpas Si después de esto Aún Yo entiendo, eh Mi culpa, eh Aún quiere crezca Cosa que entiendo ¿Cómo la solucionamos? Dímelo usted, capo Yo por mi parte No quiero ¿Usted quiere? Lo comprendo Claro que quiero Claro que quiero, güey, hombre Tanto que quiero Usted está faltando A la palabra que tuvimos Ese día debajo del puente Yo le vuelvo a repetir Mira, yo te puedo asegurar, capo Que yo palabra tengo De verdad, yo no tengo Nada que ocultarle Y nada que decir Soy un hombre que va de carne Bueno, José Yo te lo juro Mire, como si lo dije Ese mismo día Yo usted lo considero Una persona con huevos Sí Y que tenía palabra Pero en el momento Que usted rompe la palabra De hombre Se lo vuelvo a decir Ya me hace pensar distinto Sí, sí Entiendo que desde su punto de vista Piensa eso toda la razón Pero yo ayer No era consciente De que sea persona de los tuyos Yo mi palabra la cumplo Lo que no soy es adivino Y me voy a acordar de todo el mundo Ahora más ya de eso ¿Eh? Ya me está faltando el respeto Y eso tampoco lo voy a consentir ¿Eh? Mutuamente, Juan José Mutuamente, ¿vale? Bueno No se venga aquí a dar la víctima ¿Vale? No me voy a callar, capo No me voy a callar de nadie Menos de un chiquillo como tú Eso, dalo por hecho Entonces 34 años, mijo 34 años Ah, 47 ¿Vale? Venga Entonces, capo ¿Eh? ¿Qué hacemos, capo? ¿Nos matamos, capo? ¿Eh? O los dejamos en unas hostias Y se acabó, capo ¿Qué es lo que hacemos, capo? Capo ¿Qué quiere usted? ¿Yo? Yo no quiero jaleos Si me los quieres buscar tú Vamos a darle Pero vamos a ver ¿Cómo dice que no quiero jaleos? Da igual Que usted no sepa Que sabían Que ese gato estaba conmigo El gato lo sabía El gato anda con usted Todos los días Ah, vale Y el gato Obecio Una orden ¿Qué tienes tú, huevo? Si eso pasó por algún descuido Si quieres llamar al gato Cuando esté ¿Eh? Y cuando esté el gato Que se cojan El gato y el otro Y que se den de hostias ¿Quieres eso? Bien ¿No quieres eso? Pues ya mira tú ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cosa Lo va a mandar a una ubicación Traiga a sus mejores A sus tres mejores hombres Yo yo a los tres míos Y lo arreglamos ahí, ¿vale? ¿Qué le parece? Listo Listo ¿Listo? Listo ¿Y usted? ¿Y usted contra mi hijo de puta? Capo Capo ¿Qué? Tengo usted palabra ¿Qué cree? ¿Que lo voy a esperar allá A una encerrona? Como usted me hizo esa vez Cuando estábamos en las ratas No, que si usted dice tres Que si usted dice tres Que vayan tres Yo tengo palabra Y se lo he demostrado a usted ¿O no? Listo ¿Dónde quedamos? Te mando ubicación en cinco minutos Capo Dígame ¿Tiene miedo? No, no, no Para nada Fíjate, al contrario Lleves un cuchillo Venga, lleva un cuchillo Hijo de puta Listo, Capo Voy a llevar un cuchillo ¿Por qué? ¿Que nos vamos a dar apuñaladas? ¿Nos vamos a dar apuñaladas? ¿O cómo es la cosa? Mira, voy a clavar en el higadillo, Capo ¿Cuántos vas a llevar? Dime cuántos vas a llevar Yo y dos hombres Te he dicho que somos tres Yo voy a quedar ahí Y si hay tres Estupendo Si sois más No voy a jugarme la vida Venga Venga Llevo tres Llevo tres Tú y dos más En total tres Entonces nos vamos a dar apuñaladas Hijo de puta ¿Cómo es la cosa? Yo te quiero pinchar el higadillo, Capo Te lo quiero pinchar el higadillo Es que me están tocando los huevos, Capo Entonces Ya, mira Si me tienes que matar Que me mates ¿Vale? Pero Ya que estamos ya Al higadillo, Capo Te voy a ir al higadillo Es que yo sé que en el higadillo duele Ahí te voy Ahí te la voy a clavar Hazte una cosa No tengo barda Te la clavo en el higadillo Y cuando estés en el suelo Vamos a ver Te pongo una gasica Y te digo un beso en la frente Yo soy más flaquito que usted Yo soy más flaquito que usted, Capo Ahí Ponte algo duro ahí Juan José ¿Qué va a clavar usted? Lo único que clava es ahí El cuchillo en la carne Que se come todos los días Juan José Y me encanta comérmela Y algún día me comeré carne de payo Y la filetearé Y me la comeré Como si fuera una comida gourmet Sí Y algún día me comeré carne de pendejo De pendejo Como en la cara que tiene usted Hijo de puta Y usted sí que es un hijo de puta Como lo vea Le va a clavar el cuchillo En todo el estómago Perro Dígame Bueno, así me he pasado Vale, vale Vale, vale Es que yo que quiero que le diga, güey Capo Dígame Pues ahora te voy al riñón Ahora te voy a ir al riñón Que ahí duele más, Capo ¿Sabes dónde duele más? Al riñón Te voy a ir, Capo Venga, venga Mucho hablar, Juan José Esto habla mucho, güey Nos vemos allá, eh Dime dónde, dime dónde Ahora Joder Al pulmón, Capo Te voy a ir al pulmón, Capo Y te va a costar respirar Y yo te dije Por mencionar a mi madre, Capo Piensa lo que usted habla Vale Bueno, pues Pues va a tocar ahora una pelea navacazo, bro Esta vida no la aguanto yo, chacho Y yo que tengo un sueño hoy Que estoy empanadísimo Yo no estoy para rolear hoy Te lo juro, eh He dormido una puta mierda Porque ha venido mi madre Lleva tiempo sin verla Y me ha tocado madrugar Entonces, llevo un día de puta mierda Que no he dormido nada Que estoy empanadísimo Pero empanadísimo Que no estoy yo para rolear hoy Y me pasan estos roles Que digo No puedo centrarme en el rol, tío No puedo No puedo Pero bueno Hay que intentarlo Hoy me veis más unormal que nunca, ¿verdad? Hoy me veis Especialmente es un normal Yo lo sé Lo noto Me lo notáis, seguro Miran Venga A ver si me cojo el teléfono Desgraciados estos, de verdad ¡Hombre! Mira quién está aquí ¡Ferómeno! ¿La tengo? ¿Está jodido de la garganta o algo? Gato ¿Eh? ¿Está jodido de la garganta o algo? ¿Está jodido de la garganta? ¡Ferómeno! El Miran tiene el teléfono De decoración lo tiene De decoración lo tiene El teléfono Y... ¿Pero qué? Que no tiene que reiniciar Que es del micro Vale, está mi gato Está mi bestia Vale, ¿ahora qué nos llevamos? ¿Al subnormal 1 o a subnormal 2? ¿Al gato o al... Eh, perdón ¿Al Johnny o al Miran? Vale, creo que las radios Aquí no tengo radios Están en otro esto, creo Eh... No, aquí no está ¿Al Lolo? ¿Ese es el Lolo? Pues el Lolo que se viene, eh Te lo digo El Lolo que se viene O vamos todos, tío ¿Por qué no están las radios, tío? Si yo la he dejado antes, ¿no? ¿Lolo? Eh... Sí, patróncito Vale, os comento Resulta que ayer Que el pegaste en el gimnasio Era de los del rancho ¿Vale? Está hablando con el capo Ha nombrado a mi madre No se lo consiento a nadie Ya le ha avisado Que veamos a quedar Tres para tres Que se traiga un cuchillo Porque le quiero rajar el higadillo El higadillo El pulmón Y el riñón Así que sí, sí, era del rancho Sí, dice que tú lo sabías Que tú lo sabías Y bueno, yo ya... Era novio de... Era novio de... De la piojosa, tío Eh, sí, sí, sí Correcto Justo eso es lo que me ha dicho Entonces Eh, Lolo ¿Tienen valor o no tienen valor? Ah, tío Ah, me sobran Cuchillos, manos Navajillas Cogerlas y vamos a quedar con los payos Me van a guiñar Ni radios ni nada Coger Vamos para allá Pero vamos Ahí vamos Vamos Yo me voy con la navaja encima, eh Con lo puesto Me llevo la navaja Y con lo puesto, eh Y te lo digo Si te hayan radio o lo que sea Dejadla en el coche O el movilico o lo que sea A ir cómodo Suave Y al riñón que voy Al riñón ¡Hostias! Si es que estás durmiendo ¡Desgraciado te veas! Dime, gordito Eh, gordito Tu... Tu... Tu tatarabuela Gordera la gordita Pero ya... Pero si ve, ya empieza ¿No, hijo de puta? Tu tatarabuela Ya empieza, ¿no? Si quiere una gordita La tatarabuela La tuya La tuya sí que estaba gorda, eh La tuya sí que estaba gorda Estaba ahí Sudando, sudando Ahí le salía puro sudor De la frente, hijo de puta Arriba del parking rojo No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No qué va? ¿Entonces dónde, mierda? ¿Te falta un huevo tan maliente que eres? ¡Tirao! ¡No tienes tantos huevos! ¡Dime un sitio ya! ¡Dime un sitio ya, mierda! ¡Tantos huevos que tienes! ¡Hale! ¡Me cuelga! ¡Tus tripas me cago, pedazo de baño! ¡Para las mierdas de...! ¿A quién tenemos que matar? Al capo, ese huevón Sí, 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 sí Hágale, hágale Yo voy a saber que ese hijueputa era el del rancho ¡Ah, que tú no sabías! Que tú no sabías, tú Sí, yo como me la paso haya metido huevón hijueputa ¿Cómo lo voy a saber? ¡Uf! A tal como los veamos... Un huevón Rancho Venga ¡Diga! ¿Que dónde voy? Ya te digo, hijo de puta Estamos consiguiendo un carro Estresón Lo ves con el tuyo, que me mierda Yo voy con el mío Tantos huevos que tienes Que yo también voy con el mío Pero que no tenemos otro ¡Hijo de puta! Abajo de las ratas Te vas a tragar las palabras Venga, venga Ahí, ahí Abajo de las ratas Vale, vale De puta madre A las ratas A tal como lo veamos Cuando se le tiramos el riñón, tío ¿Eh? Yo le voy al higadillo Al higadillo Pero al higadillo, eh Al riñón Donde empezó todo, ¿no? Creo que todo empezó ahí, ¿no? Esta vez mueres Tomate Yo no quiero A ver ¿Tú crees que el gato se vaya contigo? ¿Tú crees que el gato se vaya contigo en mucho rol? Dixon No te entiendo, bro Habrás como indio, tío Bueno, tres cuchillos menos Hacer predicción ¿Quién gana el conflicto? ¿Nosotros o ellos? Yo confío plenamente en nosotros, eh Confío plenamente, eh Reyes navajeros, tío Maestros gitanos Que ganamos nosotros, hombre ¡León! Gracias a las ocho veces Y el mirar El mierda Al John y el otro No cogen el teléfono Los son normales Ha sido una ruina de verdad Están los dos de gozar Los voy a mandar a la mierda, eh Los voy a mandar a la mierda A los dos A los dos Porque ahí veníos vosotros Si no, yo me quedo Con estos payos solo Yo con todos los tres Voy a por uno Con la fresquita, mi hermano Al badulaque Hostia Te he traído Voy a llamarle Hasta la Antonio Sí, voy a llamarle A ver A ver si está mejor ¡Leonin Braseiro! Gracias por las subguapetones ¡A la marico! Dime, chulo ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ya o qué? Sí, sí, estoy tranquilamente ¿Ya estás mejor ya? Vamos, que si te vas uno de los días en las casas Yo estaría marico ¿Lo quitaron? Sí, estaba con cagaleras Pero ya estoy mejor Vale Me han dicho que tenía que tomar azúcar ¿Azúcar? Sí Para que me se vaya Porque estás muy desgados, hermano Estás desnutrido Vamos a matarnos con los del... Esta es la cobertura Ya, hermano Sí, que vamos a matarnos con los payos del rancho aquí a navajazos ¿Otra vez? Si no salimos vivos, quiero que los mates Que coja... Tramalletas a su barrio Muertos tosos ¿Dónde está? ¿Qué habéis para allá? Hemos quedado tres para tres Da igual Así, por si pasa algo, yo sí recojo En las ratas Pero no va... Le da mi palabra de que vamos a ser tres, hermano, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí, yo no hago nada de palabra Eso es Palabra mandado Venga, palabra te la doy Venga Venga Patrón Dime Me la morí en la guerra, todo se vale, ¿cierto? ¿Por qué? Venga, ñor, venga Aca los vea, no se lo dude Estálléselo en la boca Estálléselo en la boca de una Eh, 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 eh Apera, se va, se pone, juez puta Y cárde, juez perra Conorre, juez puta O sea, como los dos, según bajen Y vosotros, apallá, corriendo Como espartanos Sí, 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 hágalo A por Gitanian Venga, pero, pero Pero, pero, pero ¡Ah, qué rollo del aborto lleva, lesiono patrón! Venga, nosotros podemos, seamos los mejores Dios, la cámara, me cago en su estampa Bueno Que empiece Tengo ganas, eh Me apetece hoy Según los vea patrón Si se bajan lejos No es el que lleguen Pa' no quemarnos nosotros Y no funcen los estalles Y entramos otros a cuchillo Listo Listo Señorcito mío Que no me den la pena aorta Y ya está Ahí A mitad no me maten Yo, bueno sea A mí me gusta pasarlo mal Me siento vivo A la adrenalina, tío De verdad que sí, eh De verdad que sí Cuando veo que Me, 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 me Me pegan un corte O un puñetazo Digo, ahora sí, ya es Soy humano Siento Me encarnizo Ah, se van a enterar Estos pechos metidos ya Ahora ya va No Pues tía, chill Ya te has quitado ya el pelo Ese mierda, eh Así, tío Ese me gusta más Más gitánico A que no le gustaba A las payas A que no le gustaban Más gitánico Si me gustaban Es mirando Es mirando Es mirando Es mirando para atrás Igualmente en los chivos, tío O sea, vienen los payos Por la paz Y nos hacen el lío Ah, yo miro para atrás Tendrá algo de comer Un señor En el maletero En el maletero Que me corte el traje Igualmente, tío Por el pelo Aún no se me levanta Aún no se me levanta Acerra igual el pelo No se te levanta el cimbrero No, aún no, tío ¿Se acuerda que se lo dije? Sí Y nada Tío, una semana Nada, mira, aquí está Ahora, tío En el manera, ¿no? Ah, está en el manera Ah, ahí se han probado Ah, vale, vaya No hay manera, tío Pero has probado Lo he captado Lo he captado Le he pegado al pijo Pero con el hueve Le he hecho cosquillas Sino huevecillo y nada, tampoco Eso tampoco, tío Ah, busqué una paya gorda El otro día Se fue corriendo la paya Cuando le dije para chivazo La clave son las gordas Ya verás A ver si encuentro la idea Porque va a salir algo Una gorda diferente Y te da más Más morbillo Claro Una buena jaquetona Por ti A mulata También, pues Pantalones esos Que tapetan mucho La circulación Si ya lo sentí Si es que no me puedo Poner ni calzoncillos Oye Me hago así Se me meten dentro Los carzoncillos Y con el sudor ¿Qué hace? Del calor Se me queda ahí pegado Me tengo que Que echar Así para afuera La gomica Se me mete para dentro Del huevo Al mejor estar como yo Sin nada, tío A no ver que yo tengo Tanto pijo que esto No me cabe No digas eso, hombre Embuste Si te me dirá Ardeo Menique A tío, ahora no es momento En otro lugar se lo enseño A todos los que estéis fuertes Tenéis el pijo pequeño En otro lugar se lo enseño Me llaman chivadores por algo Por eso me levanto Dime de qué presumes ¿Entiendes de qué careces? No, tío A te decir verdad A te decir verdad Esto es A nos presumir Ese perro hijo de puta Que santo que se mora Es que le doy miedo ¿O qué? Puede ser Puede ser A totalmente Entre 15 personas A los que A los 15 A los 15 ahora Yo me cago en su estampa ¿Estás con la novia esa Que me presentaste todo el otro día? ¿Es tu novia, Bargo, gato? En proceso Conocí ante una pelirroja Amiga de la niñita Está buenísima también Para ti A tío El tío Diego Tío Diego Tiene una sobrina La que es mestiza Sí Ah, es guapa Ah, yo no sabía Que era tan guapa Me ha gustado He dicho Para chantear con ella Las escondidas Y el tío Diego Porque bien ya se lo volía Sí Si me gusta Ah, yo no tengo familia aquí Quiero que se la pida a usted Al tío Diego Hombre, claro A ver cómo va la cosa Que ya se lo diré ¿A la venir o no va a la venir? Con los putos ¿A cuál no? ¿A cuál no? Ya ¿Verdad? El disco de banda, bro Alguna obra honrada, digo yo Vamos a tener discos de bandas Ahí está Ahí está el mierda No, voy a llamar Llamo que me está tocando los huevos Esta gente Estoy aquí, fuera ¿Dónde estás? Esperando, te jodidos Ah, es dentro Es dentro Bueno Venga, ratas Está fuera esperando, dice ¡Dasete! Gracias por el plan de Ferómeno ¡Es José Cortés! Hola, Tomate Yo creo que me están gastando una broma No es mierda esto Si no me gusta, eh Se quita la cabeza Y se enrolla en el brazo izquierdo Con la cabeza Eso es huevo ¡Aria! Muchas gracias, Ferrair El sitio es la que ha ganado, ¿no? La que ha ganado el evento Vale, tú Bueno Pues Sin mediar palabra, ¿no? Ante tres Háganle, señor Sin mediar Sin mediar Ahí fue Pues Que el señor Zico Nos pille y confesaos ¡Me cago en vuestra estampa! ¡De gracioso me hay! ¡Venid mierda! ¡Hijos de puta! ¡Dios, mierda! ¡Te salto en las tripas! ¡Te las salto! ¡Desgraciarte, Ferra! ¡Que te veas desgraciada! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Chel! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vayas a la verga, hijo de perra! ¡Si estaba en el suelo! ¡Si estaba en el suelo, el hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡La habíamos tirao! ¡Son unos cobardes! ¡Malparidos! ¡Malparidos! ¡Pirobos! ¡Pirobos! ¡Son unos cobardes! ¡Cobardes! 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 ¡Menos mal que hay venido tres, eh! ¡La palabra que tenéis! ¡La buena palabra que tenéis, desgraciado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es la boca! ¡Oh! ¡El riñón yo, hijo de puta! ¡El puto riñón, hijo de perra! ¡Venga! ¡No, bro! ¿Qué ha hecho el cabrón? ¿Si estaba en el suelo? ¡Venga! ¡Estaba en el suelo! ¡Y te salvas porque no he estallado, perro! ¡Mañá vamos! ¡Ilenia, arde por diez meses! ¡Sí, mañana te engancho yo! ¡Está! ¡Haz! ¡A tira de zeta el cabrón para que no lo matemos! ¡Recoge patatas, perro, tirao! ¡Cómeto una mierda, perro! ¡A tira de zeta! ¿Yo lo he visto ahí en el suelo? ¡Claro! ¡Le podría haber apuñado ahí en el suelo y no lo he hecho! ¡Claro! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Nos he hecho el lío! ¡A tira de zeta porque en el suelo eres inmune! ¡Qué hijo de puta! ¿Es legal tirar de zeta? No, evidentemente no es un abuso de script Pero a lo mejor no lo ha hecho el chaval A lo mejor no lo ha hecho Eh... Habría que verlo, habría que verlo, chavales No seáis tóxicos, coño Dejad el tema Son cosas que pasan, coño Hay que saber perder Pero si ha hecho eso, bueno Pues se ha hecho un abuso de script Y en caso de que lo haya hecho Que a lo mejor no lo ha hecho ¿Sabes? ¡Háganle a tira primero al patrón Que le dieran a sanar el suelo! Claro, que a lo mejor no ha tirado de zeta Que a lo mejor cuando te prende fuego Te caes al suelo y luego se levanta Que puede ser, coño Somos unos desgraciados, eh Somos unos desgraciados Ha tirado de zeta, ¿no? Claro Somos unos desgraciados supremos El molo perfecto, eh Les he prendido fuego a los tres El molo El molo lo tira espectacular, eh Eran más de tres, bro Ya, ya lo sé No pasa nada No pasa nada ¿Tendría algún arma legal? No, sí Una navaja A la chica se lo has clavado El molo lo ha dado a los tres Luego a la tía le ha pegado la puñalada El otro le ha pegado la puñalada Y faltaba este Si es que yo me he tirado A dos de tres me tira yo Yo me he tirado a dos de tres Lo que... En verdad me tira a tres Solo que el cabrón ese, mira Yo lo he visto aquí Vamos a poner el click Que le ha pasado ahora mismo Eh... He prendido fuego y muertísimo Me limpia uno Me limpia el otro Y es como... ¿Cómo uno ha muerto? Y este viene... Y este vuelve después de estar apoyando Le ha prendido fuego, claro Una confusión muy confusa Una confusión muy confusa Pasan que cosas Eh... No, que por el fuego, que por el fuego Pero teníamos que haber ganado Ha sido por bug Ha sido por bug Este, este... Mentalmente hemos ganado nosotros, tío Mentalmente hemos ganado Nos han robado Pedimos el VAR, chavales ¿Es injusto, sí o no? VAR El VAR que decide ¿Injusto, sí o no? ¿Injusticia, sí o no? A ver qué decide el VAR Injusticia, ¿verdad? O sea, el gol debería haber entrado Y debería ser nuestro, ¿no? Vale, con que el pueblo lo sepa Con que el pueblo lo sepa es suficiente Somos los... Los claros ganadores de este enfrentamiento Ya, vamos a ver Los puntos han dado Porque, bueno, ha pasado así, ¿no? Pero bueno Guti Gracias por los siete meses Fenómeno Bendiciones Ha sido muy falso Muy falso, sí Los molotovs son una mierda Los molotovs molan más por rol Que por lo que quita O sea, molan más por lo que mola, ¿no? Veréis, el molotov ¡Pah! El Lolo es malísimo No da ni una Pobrecito, el Lolo Claro, es que solo quita 30 de vida Claro, mola por eso Por el rol De que le tiran, ¿no? De que le quema Así todo el rollo Pero ya está No, no, sí Fue tres veces el tren No salió del coche nadie ¿Se va a quedar ahí la cosa O vais a volver? Vamos a volver Hombre, claro que vamos a volver Hombre, que vamos a volver Va a volver a ver Va a haber otra vez Conflicto con los del rancho Tiene pinta Tiene toda la pinta ahora ¿Cómo se llama Lolo y Saito en Twitch? El Isaito ¿Ruina contra el rancho? Sí Se viene la segunda ruina Contra el rancho Tiene toda la pinta Porque hemos dicho que vengan tres Han venido más Eh... Va a haber Va a haber pleito Va a haber pleito 100% Va a haber pleito En enganchar uno del rancho Por la calle Le he metido tres navajazos Va a haber ruina contra Va a haber ruina contra el rancho Os lo aseguro Admitió que tiró de Z Bueno Ya, ya hablaré luego con él Chavales No hay problema Por eso ¿Y por qué dice Anita que no Anita entonces? Médico Si te has dicho ya que no Vaya FBI estás hecha Cállate mejor Moderadores ¿Cómo que el cabrón sabe perder gilipollas? Por favor disfruta Anda, disfruta Te dejo con esto Vale, que tengo dos más Disfruta y no critiques, hombre Mira, es que hay una cosa Que me toca los huevos Porque a lo mejor es un 2% De la gente que me ve, ¿vale? Que hay gente que quiere ruina Pero cuando hay ruina La gente se queja De la persona con la que tenemos ruina En plan de Es que madre mía, tío Cienférez no te cuento Pero luego me pide ruina Y el chaval que me acepta la ruina Luego dices Joder, es que ese es un gilipollas Tú lo que eres es tonto, bro O sea, disfruta, por favor Disfruta, disfruta, coño Y si luego hay algo mal hecho Ya se habla en reporte Desde lo sano Que es un videojuego No te la revivas, coño Hostia De verdad No entiende Claro, es que no entiende Lo que es el rol, tío Que hay gente que interpreta Igual que interpreto yo Y si yo pierdo No significa que El otro es un hijo de puta No, porque el otro lo ha hecho mejor Yo no puedo ser el mejor del mundo, coño Yo roleo y puto, claro Eh, salir de la camilla, vale El médico trataría Las heridas Las heridas Del paciente Que tendría Un corte En el costado Del estómago Claro ¿Qué significa tirar de Z? Pues que te tiras en el suelo Cuando te tiras en el suelo Eres como inmune Al daño Hay RK correspondiente A las heridas que tengas Es decir Si yo tengo un puñetazo O una navaja Pues dependiendo de cómo sea tal Tengo que esperar A que me recupere Por así decirlo Si me pegan un tiro Evidentemente pues estoy Que no puedo usar una pistola Por el mandar tiros Pero si me pegan un puñetazo Pues sí que puedo Ir a por ellos ¿No? Ay Y si lo reportan ¿Qué puede pasar? Pues en el caso de que lo reporten Y algo esté mal hecho A cualquier usuario Pues dependiendo de la sanción O sea Dependiendo de lo que haya hecho Será una sanción a otra Claro Cosa también De la administración Hasta luego Hasta luego eh Tres no Tres Si esto conlleva más rol Eres a un grande Tres mierdas Te comas por la boca Tres Tres mierdas Te comas por la boca Que te Que te las comas No le falta respeto Han dicho que se coma Tres mierdas Es una Es un eso Porque se como cuatro Que cago yo otra Ay ¿Qué dice el manico? Por aquí Con el Lolo Debo a la mitad Dejar el tema ya por fin Vamos a seminar ahí Ya está Pues Cuatro puntos Cuatro En todo esto vamos Pues ya has cogido más puntos Que el levante Ese el manico ¿Cómo estás? Bueno O mejor que tú la verdad Mira que elegante Mira que elegante el manico Ve que me ropa Que tengo esto Cortado Y con sangre chacho Un día Un día me matan Yo no puedo estar con mi edad Haciendo estas cosas de jóvenes No puedo No puedo Hay que dejarse esto Ya lo saben Yo te lo dije Yo te lo dije En serio De dejarnos Hola Buenas ¿Qué onda? Que no lo que no vean Chandal Ya está Vistiendo Elegante El Antonio Se está haciendo mayor Pero si no está en directo El Esco Ya Pero porque está con el titi Creo que ya se está recuperando Ya está mejor Mátalos Están ahí Sí, en el hospital Ahora voy al hospital Saco una pistola Y les vuelvo a la cabeza Pero voy ya Mira, voy a casa Cojo la pistola Y les mato en el hospital Ahora mismo Es el mejor sitio Para ir a matarlos Voy ahora ¡Calvo! ¡Calvo! Vamos a ver Que vaya saliendo la familia Vamos a esperarlos ¿El regaota es familiar Del titi? No Creo que no Mira si tienen algo En la guantera En su coche Chavales Podéis dejar de decirme Lo que tengo que hacer en rol Que es metagaming Es que es metagaming No es por nada Por favor Y moderadores ¿Qué os pasa últimamente? Pero Hoy últimamente Estoy leyendo mucha gilipollez Que no debería de leer De verdad Por favor Modeladores Espadazos ¿Qué está pasando? Sí, últimamente Hay mucho metagaming Y mucha gente gilipollas Que insulta a otras personas De verdad Moderadores Espadazos Pero Espadazos Claro, coño Si es que Además me digáis Vosotros lo hacéis sin mala intención Pero además me digáis Que haga algo Menos puedo hacerlo Porque si lo leo y lo hago Me estoy llevando una información OC Que es del chat Alice Y en metagaming Hermano Sí, sí Cuando el rol es agresivo La gente Se desmadra De verdad Pero son los niños 12 añeros Que se la reviven Que flipas De verdad Es que es 100% seguro Falta paredes Quiero que a paredes Le quitamos la espada Tío Quiero que a paredes Le quitamos la espada La lío mucho ¿Y eso qué has ganado? Si llegas a perder No, no he ganado No he ganado Nos han tirado nosotros Nos han tirado Madre mía el pelo, niño Tengo todo aplastado Como veas El MG es motivo de mal En un servidor, ¿verdad? Sí, así es Así es Valiente Valiente mierda Estáis hechos Valiente mierda ¿Qué pasa? Valiente mierda ¿Por qué dice eso? Porque lo digo yo Lo digo yo Eso no son motivos, güey Eso no son motivos No lo digo yo ¿Ibais a venir tres? ¿Eh? ¿Ibais a venir tres? ¿Eh? Venís 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 Eso lo decís vosotros Eso lo decís vosotros ¿Eh? Yo he tirado A uno cuchillazo Fuego lo he tirado Luego a dos paños lo he tirado Ya ha venido un cuarto Por la espalda a pincharme No, güey No, no, no Esto es una mierda Al patrón se le prendió fuego Y le han pegado un navajazo El patrón no es Jesucristo El patrón no era No sé quién era Pero no sé quién era Así El demonio El demonio Las ha metido su cuerpo El demonio No, no Ya te encontraré por la calle Vas a llorar tú Seguro Y te voy a tirar la navaja Y te voy a girar Y te voy a girar así La, la, la En el higadillo Por las calles nos vemos No, hombre, claro que nos vemos Estoy deseando de verte por las calles Estoy deseando ¿Quieres que le des mi navaja? Deseándolo No, con la mía Con la mía Con la mía Con la mía tengo sangre De tres de vosotros Le voy a borrar Le voy a borrar Está bien manchado De sangre Yo a ti la cara Te voy a hacer un arreglo En la cara mierda O sea que tienes Sí, sí Le voy a quitar El topo hace sospeo Que me lleva La barba esa Aquí no sirve No te encontraré por la calle Ya Yo te encontraré por la calle Una bagueta Acampada Cinco contra cinco Seis contra seis ¿Qué se cree? Kratos, güey Con la barba esa Que a ti que no te sale Ambioso A ti que no te sale Este no es mío Este es uno de los de mi gente Pa que veas tú Lo bien que vivimos Yo tengo bigotito Es más chingón, güey No prende la moda Te voy a chingar Yo sé que te voy a chingar Ya quisiera usted, güey Sí, sí Deberé ir por la calle ya Bueno, sí, sí ¿Dónde deberé? Este no es lugar ahora No beba alcohol ahora Con la herida, güey Es peligroso Sí, sí Pregúntale a tres de los tuyos Y se lo recomienda La de ellos mejor Sí A la morrita No bebe ni fume Se la clavé a la morrita Mientras le daba vueltecitas Y le dije Pinche puta Te voy Te voy a chingar Con mi navajita Y se la voy a meter A usted luego Por el culito Después de mojar A tres de los tuyos Trozos de mierda Güey, pero cállese Que le huele el aliento, güey Simón, Simón Me vas a mamar La verga Jejeje Jejeje Escóndete Ni en los peores montes Mi carro se arrodeado De tanta puta Mierda, hijos de puta Espera, pues Acaba de entrar otra, güey Acaba de entrar otra Jue putas 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 Mírala con la cara Con la cara Llena de mierda Que la tienes La cara Llena de mierda Que te peinan a peo Se te ha caído los tropezones Por la cara Tirao, asqueroso No te voy a sacar de la palmera Tirao Están los machetes Para los cocos Tirao Se luchan con agua de coco Los payos Agüita de coco Sin palabras Sin palabras Sin palabras Bolón Es un bolón Higueputa Vaquita Anda vaquita Con los rejue putas Mire, mire No se lo acerco mucho Que me muerda la mano Gordo Que te la sacas Del culo Del culo Que lo tienes abierto Como el bolsillo Como el bolsillo De Doraemon Lo tienes El ojete Es el bolsillo misterioso Te puedes sacar de ahí Un mueble Que lo tienes Dilatado Dilatado Que lo tienes dilatado Lo tienes dilatado El ojete Tirao Ya te pillaré Ya os pillaré Por la calle Salir del barrio Que te vean por la calle Perro Salir Salir tan valientes Que soy Sal que te vea Pero sal que te vea Que te voy a partir Los sesos Una cuchara Corazón hermano Corazón Allí está tío Allí está Antonio Ruiz Gracias por el regalito Fenómeno Para que nos maten Tío nos mata Yo hasta lo agradecería Fíjate lo que te digo Que me maten Descanso eterno Tú ahora no Que tienes que ser padre Tienes una responsabilidad Tú tienes que ser padre Y una responsabilidad Tú vas a ser tío Pero no es mi responsabilidad Para que tengas a JJ Pequeños brazos Para que no Si no lo veo No lo siento Eso me dijo el IC2 Bueno ¿Estás bien? Familia A cinco puntos Yo cuatro Yo cuatro punticos Adentro de lo malo Al paño le he prendido fuego Y lo he visto Como él ha sido A pinchar ahí en el costado Me cago en sus tripas Me cago Y no valéis un zarullo Me tira yo a dos De tres No, a tres Vos no habéis hecho nada Mirad Y soy el más mayor No valéis un duro Habían tres o cuatro de pie Sí, tío Habían un montón Ya, han venido más de tres Han venido más de tres No tienen palabras Son mierda Sí Esto no va a quedar aquí Os lo digo yo ya Esto no va a quedar aquí La gente sin palabras Les corto la lengua Se las corto Si no me la corta la mía Yo antes Vale Le ponemos chándal, ¿no? Le ponemos chándalcito ¿Qué coño? ¿Qué ofice es este? ¿Qué ofice es este? ¿Qué ofice es este? Parece del orgullo Tirantes 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 No, comodito Tiene que ir comodito Toma, hermano Dime, manico Uy Bueno, sí Listo ¿La radio dónde están las radios? A ver si están dentro de la casa ¿Aquí está la radio, los raños? No, no me la traigo Lo ha dejado antes Me la agarra Sí que Sí que Sí que es verdad que no sé Ponerme la agarra Qué gilipollas Qué gilipollas Pero Quería poner Barra me la agarra Pero por ejemplo Vela Que es un normal No me había dado cuenta Que es un normal Que se me había dado cuenta Me la agarra con la mano Ay, señor Bueno A ver Estoy muy gilipollas hoy ¡Pabila! Tomate El tío Diego Buah ¿Qué pasa? Está complicado Eh Hay que darte llave de la casa Dale llave de la casa Lolo, hermano Ah, por favor, tío Que guardo ayer mi coche aquí Y no puedo sacarlo No, no De la casa De la casa ¿Eso las tiene la fifi? ¿A la fifi? Claro Llámala a la fifi a ver Llámala No, no, no Ah, sí A pros No Patroncito Yo la radio la he en su carro Me dejó en el maletero Yo también Pues mi coche estaba en las ratas Vamos para allá, ¿o qué? Ir para allá, sí Ir para allá Vamos para allá Te doy contacto Acabas de venir ¿Qué te has perdido? Pues en verdad Un conflicto con los del rancho Porque el resto ha sido Un Battle Royale De un evento Y hemos estado ahí Era 11 No era 11 Entonces ¿A qué le ha pasado? Málgame, señor, mi hermano Si es que está malo Tranquilo, tranquilo No me preocupe Dime, nena Cariño, ¿está ocupado? Más o menos, dime ¿Está ocupado? Dime, dime Cariño, es que Es que Francisco Me está aquí molestando Y me tiene cansada ¿Quién es Francisco Que te está molestando Que te tiene cansada, nena? Francisco es un amigo Ahora voy al hospital Eh, Johnny, vente conmigo Eh, ¿dónde estás, nena? No, por el chiringuito Ahora voy, ¿vale, nena? Ahora voy Uy, Francisco Hostia, Francisco Hostia, Francisco ¿Va mal el sonido? ¿Va con delay? No, hermano Debería ir bien todo Ay, su amigo Francisco Eras tú, Francisco Y vi con mi Stafford Voy a ir con mi Stafford ¿Por qué no le damos uso? De quitarse con Francisco O lo mejor me tira también Francisco, bro Si... Eh, monta, monta Monta Monta, Lolo, monta Voy Venga ¿Qué pasó, primito? Francisco le está molestando A Nikita Vamos a ver quién es Francisco Y qué pasa con Francisco ¿A quién es Nikita? Nikita, mi chavalilla ¿Está ahí? No, no No Está por el chiringuito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me ligué a una en el chiringo Pero se llama Andrea Sí, esa es su amiga Ah, pues me la hice Me la hice, primito Ah, pues me la van a hacer tú 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si es verdad Ah, es la payesa rubia, ¿no, tío? Eh, sí Buena, buena Me dejaría dinero, chulo 50 dólares, dinero Mañana A la iglesia, amigo A 50 getazos te pego Ah, primo está Al estar ahí con su amiga Estaba en la puerta del chiringo ¿Quién es Francisco? No sé quién es ese Pueblo puta ¡FRACISCO! Eh, no Ah ¿Dónde estás, nena? ¿Dónde estás? Estoy ringuito Estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde coño está Francisco? Aquí está Francisco Hola Hola Buena Hola ¿Dónde estás? Hola Le tienes que dar las llaves a Lolo, Fifi A Lolo cuando quiera A Lolo, sí Ahora ven, corre ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Se ha ido corriendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué me des llaves? ¿Cómo es? A ver, pero qué pasa ¿Qué pasa? ¿Quién es Francisco? ¿Qué mierda está? Es que siempre anda gritando que le he roto el corazón Si yo nunca he tenido nada ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Y cómo va vestido? Rápido ¿Y para dónde he sido corriendo? Bueno, ya Tiene que estar ¿Cómo va vestido? Rápido Espérate que lo llamo Espérate que lo llamo Tiene un pantaloncito corto Pantalón Corto Con reteles Con reteles Johnny, Johnny ¿Estás escuchando, Johnny? Un sombrerito Tipo así como el que tiene Vale, dale ¡Cómeto una mierda, Johnny! ¡Vaya panda de subnormales, de verdad! ¡Buf! Te vas a ir a tomar por culo Tú y el Viral Los dos A tomar por culo ¡No os aguanto! ¡Subnormales! Se van a ir a tomar por culo Son inútiles De verdad, son inútiles A ver Hola 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 De verdad, eh Es que son un cero a la izquierda, eh De verdad, eh Son un cero a la izquierda, tío, eh Uf Son lo más Lo más inútil Del mundo, eh Ya no sé por qué llevo el móvil en la mano Voy a tirarme un fix, PJ De acuerdo ¿Eh, Juan José, ven? Eh, sí, voy Sí Siempre igual, ¿no? Siempre igual, ¿no? Siempre igual, usted no cambia, ¿no? Nunca cambiará, ¿no? Yo no soy el mierda Yo no soy el mierda que ha venido con cuatro detrás tirado Ya te veré por la calle, mierda Ya te veré tirado Poco hombre sin palabra Vamos a ver Se metieron Se metieron ellos Se metieron o no Se metieron Se metieron Claro que se han metido No se han metido Mentiroso de mierda No se han metido Ya te engancharé por ahí, ya No metes cuatro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has ido el payo por allí ¿Y por qué no vais? ¿Y por qué no vais, Lolo? Lolo, ¿por qué no vais? Estoy corriendo Por ahí Pero, ¿por qué no vais? ¿Por qué no vais? No lo entiendo, de verdad No lo entiendo Es que tengo ¡De verdad! Mira la line Mira la line Aquí está Que tienen que hablar contigo, Francisco Quédate aquí, por favor Vale Francisco es A ver, Juan José A ver ¿Qué pasa? ¿Tú lees, Francisco? Tú dijiste que ibas a hablar con Francisco A ver Esta es tu novia Pues me gusta Ay, Dios mío, Francisco Ven, Francisco Ven a hablar conmigo, Francisco Juan José, que no me apetece Poner ese sitio, por favor Apartar Apartar a otras mujeres Pero a mí Pero, pero me ha dicho que está contigo Y si está contigo es por ello a la red Mira, viene ese coche, Lolo Jory En Francisco, ven Cuidado, cuidado ¿Pasa algo? Quiero aparcar ¿Eh? Quiero aparcar Cuidado ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Quiero aparcar Quiero aparcar Aparca, aparca Aparca Ah, aquí andamos Escucha, tienes Espera, luego hablamos Ah, vale, no te preocupes Ah, no seas Dale, dale No te preocupes Vente, Francisco, vente A ver, que yo la respeto Que yo no le voy a hacer Francisco, ¿vale? Francisco A ver si Niñita es Niñita es Mi amiga ¿Vale? A mí me gusta Francisco Yo entiendo que usted sea subnormal ¿Vale? A ver A ver, yo a usted le he faltado a respeto Vale Te lo voy a repetir ¿Vale, Francisco? Vale Niñita Es como si fuera a mi novia ¿Vale? Ah, vale, vale ¿Vale? Entonces Si usted Le Le incomoda Y le Acosa ¿Eh? Y te está diciendo que ella aparece Y tú sigue, Francisco A ver A ver Si yo O a usted Pero si me gusta Yo la dejo Si te gusta a ti Pues yo la dejo ¿Vale? Como amigo Tengo Como amigo puedo Francisco No le vuelva a molestar más Por mí, ¿vale? Francisco Vale, vale ¿Listo, Francisco? Si Vale Vale, vale ¿Puedo confiar en usted, verdad, Francisco? Si, si, si Fenómeno, entonces Francisco, pase usted La chavalilla me gusta Pero Como amigo Ya Ya como amigo Que yo no quiero Lío con Niner Perfecto Perfecto Francisco Vale Hasta luego Venga, hasta luego, Francisco No vas a molestar ¿Verdad que no, Francisco? No, no, no Pero ¿Puedo confiar en amigo? No Tampoco Vale La voy a borrar del Eso es, Francisco Eso es, Francisco Eso es Adiós Acá estoy, aquí meando Sí ¿Quieres mear con nosotros? Se va a liar 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 Con José Con José ¿Francisco? Oye Oye ¿Has estado comiendo un poquito más últimamente? No sé Y tú poniéndote implantes Un viaje a Turquía o algo Te queda, eh Te queda mal, eh Pero mal Joder ¿Qué dices? Que ha habido un antes y un después, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? De Big Popa Ahora que eres Gil Popa Cambio, cambio, ¿sabes? José Cambio Bueno, nos tenemos que ir, tío Venga Vámonos, vámonos Venga, anda Andrea, hablamos, ¿vale? Guapísima Adiós, guapísima Dios La puta cámara, tío Escúchame Con José ¿Dónde está el Tampico? ¿Eh? Ah, he hablado con él Muy buena gente Muy buena gente Ah ¿Y dónde está? No lo sé Se habrá ido por ahí andando Pero ya Ya he hablado con él Muy buen chiquillo Lo que pasa es que Un poquillo tonto ¿Cómo? ¿Cómo? Ay ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Se ha dicho algo? Yo he escuchado algo Hijo de puta Apuñalada Algo Estoy hablando solo Ah, vale, vale Claro, claro ¿Y el Lolo? ¿Y el Lolo, Johnny? El Lolo lo había visto yo antes ahí Pero no sé si se ha ido Vale Sí, se fue con Fifita Muy buena gente, Francisco Ya no debería molestarte Uy Llevo meses en esto Meses, meses Bueno, pues, vale, cosa Si te vuelvo a molestar o lo que sea Me llama, ¿vale? Ay, gracias, cariño Ahora es mierda Nada, no hay nada Nada, no sé si tú eres No sé si tú eres Que sí, que sí, que sí Eh, Andrea, ¿no? Sí Johnny, Johnny, ven Johnny, ven Eh, Johnny Que me dice Que me dice Esa que me imprimico Que te tiene enamorada ¿Eh? Ah ¿Eh? ¿Cómo? Mi primo Johnny Que dice que te tiene enamorada Pero sí No, no, no Primo, le dije Que es una princesa Es que me la voy a camelar No, tú me estabas diciendo Que la tienes loca Y que la tenías hecha ya, ¿no? ¿Cómo? Sí, mentira ¿Es mentira que es lo que me ha dicho eso? O que me mientes, Johnny ¿Te gusta mentirme, Johnny? Dime, Antonio ¿Y Johnny? Una pequeña discusión así Con los del popa Pero nada Pequeña Vale, cualquier cosa me avisas ¿Qué vas a hacer, turmanico? Yo estaré por aquí Charlando un ratico Gracias, Perichel Y nada, mire para la casa Eh, ¿dónde es aquí? Aquí en el barrio Estoy con las fifes, Lolo Está Igual me hago un trabajillo Con el gatone o algo Si no, no hay nada que hacer Lo que quieras, turmanico Lo que tú veas Venga Venga, hermano Se admiten donaciones Para cámara nueva, chavales No, en verdad No tengo buena cámara ahí, tío Lo que pasa es que me pasa lo mismo Se sobrecalienta Que si me pica No, el oro no pica No, que si te pesa Si me pesa, sí Pero uno tiene buena espalda Para mantener el oro Madre mía He nacido con genética Para llevar buenos colgantes Eso tiene que pesar, eh Mira la espalda que tengo, nena Eso aguanta ahí bien Eh, je, je Si es que el primito Está bien fuerte Claro Eh, Johnny Johnny Andrea, Andrea Que sí, que sí, primito Cuando quedamos cuatro Son las chicas Johnny, Johnny, Andrea Eh Tú eres la de mi gatito, ¿verdad? Eh, sí, sí Qué bonita que eres Qué bonita también, eh No, veas Qué tres bellezones, eh La, la, la La morena La rubia Y la pelirroja ¿Eh? Mira pelirroja Como la canción Como la canción ¿Qué dices? Tengo una morena Con el color de colores Con una moneda Contre cargadores Sí, sí, sí La pelirroja Para la bolsa de valores Con una moneda Contre cargadores ¿Esta? Claro Ena, ¿quieres que sea tu Tu marmonte? Ese es un imbécil Que estás hablando Tirao Ya, pero que se la ha cantado Sin el amor o tú Le ha cantado Lo que ella quiera Que se me... ¡Aaah! ¡Menudo ligoneti! ¡Jejeje! Bueno Me voy para ver Cómo está la familia ¿Vale? Dale Y mi coche Vamos a ver mi coche ¡Ay! No, el directo de ayer Quien quiera verlo Está en YouTube Chavales Exclamación YouTube O IT Y te sale ahí El enlace Vamos para allá ¿Quién es este paño? ¿Qué hace correr? ¿Qué hace correr? ¿Cómo corren paño? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No puedo ir al! ¡Jejeje! Voy a enseñar 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 A la... A la esta ¡Nena! ¡No puedo irle! ¿Qué estabas esperando A que me fuera yo Para acercarte ¿No? Tirado Vaya carro ¿No? ¿Estabas esperando A que me fuera Para venir ¿No? ¡Que me mierda! ¡Eh! ¡No vea el buitre! ¡Cómeto una mierda! ¿Te gusta el coche, Nena? ¿O qué? ¡Uy! ¡Que te ha tocado las payas! ¿Eh? Que no tiene el H Está bonito, ¿eh? ¡Eva! Está controlado ¡Eva! 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 ¡Eva, gatito! ¡Eva para la casa, yo! ¿Dónde vais? Eh, patróncito Vamos a mirar Si nos hacemos una vuelta Ya para ser perras En los coches Eh, vale Está ahí tu chavalilla Ahí con la mía, ¿eh? Ah, le hizo patrón Eso Y con la futura mía Y con la futura mía Están ahí todas No, veas No, veas Se ganó los cardos, chaval ¿Pero cuál es tu paya? ¿La Nikita o la otra? ¿La mía o la Nikita? Bueno Yo me hice a la Andrea Me la voy a escabar Esa te la acepto ¿Quién es la Andrea, Johnny? La pelirroja La pelirroja Mamá Pero que no es suya Que la paya la rechaza Él se piensa que sí Díleme camela, Johnny No dale sin camela Que si te apetezco ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Es como si... Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, nena Andrea Escuche, Andreita Dime Entonces, ¿le apetezco o no? ¡Ja, ja! ¡Claro, pero si te acabas de coger! ¡Ah, pero estoy apetecible! ¿Para podemos hacer una cita? Mira, mira, mira ¿Con la cita? ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Lo camela, esa Johnny! Oiga, pues sí Hagamos, lo vamos Vámonos a un barcito, patrón Vámonos a un barcito ¡Vámonos a un barcito, patrón! ¡Vámonos a un barcito, patrón! ¡Vámonos a un barcito, patrón! ¿Queréis que nos vayamos hoy de día libre hoy? ¡Sí! ¡Qué buen puesto hoy, el sábado! ¡Qué buen puesto hoy, el sábado! ¡Vámonos a tomarnos un whisky al Pacificos o qué! ¡Venga, vamos pa allá! ¡Sí, vamos pa allá! ¡Venga! ¡Sí, hoy tranquilico! Tomad unos whisky ahí ¡En pareja! ¡Claro que sí! ¡Venga, montadse todos en los coches! ¿Vale, nena? ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Pero que vamos todos gilipollas! ¡Nos conocemos bien! ¡Nos conocemos bien! ¡Que vamos a quedar con las mujeres en pareja imbécil! ¡Dios mío! ¡Perro, perro, perro! ¡Nena, monta! ¡A montarse! ¡Monta, Andrea! ¡No, no, no! ¡Vamos a este auto! ¡Qué riñón! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices, cómo está guapa? ¿Cómo te ha ido el día bien? ¡Bien, bien! Venga, me alegro Luego más por la noche me iré a trabajar un rato ¡Johnny! ¡Conocela, Andrea! ¡Dene cosas! ¡El coche es más bonito, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Clásico! ¡Me gustan a mí también! ¡Bonica estás tú, preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Ataca, ataca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero ponle! ¡Dene cosas! ¡Yo le pongo música romántica! ¡Con cámara, con cámara! ¡Hola, mi amor! ¡Tengo cámara, tío! ¡Estoy cansado! ¡Estoy hecho un lío! ¡Dime mi amor! ¡Pero díganle cosas! ¡Que quieras de mí! ¡Es que me siento tanto llamativo! ¡Dímelo yao! ¡Joni, vales una mierda! ¡No vales para trabajar! ¡No vales para ligar! ¡No vales para nada! ¡Eres un desgraciado, Joni! ¡Dios mío! ¡Eres un desgraciado! ¡De verdad, te lo digo! ¡Unas clases urgentes! ¡No sé! ¡Estamos yendo a una cita! ¡Claro! ¡Esto es una cita! ¡Estamos yendo a una cita, Joni! ¿Sabes cómo se enamora una mujer? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Neguita! ¡Neguita! ¡Carrinho! Desde el día que te vi, sentí algo diferente lo que es el brillo de tus ojos, que son diferentes y... bendita sea la hora en la que yo te conocí para que en este momento estés aquí todos junto a mí la chival a a a a a a tú que eres tan guapa y tan divina con ese pelo que tienes que me notizan si quieres me camela y verás que ven chivas déjalo déjalo es buen intento es buen intento viene a poquino ¿qué piensas que en virgen? ¿piensas que en virgen? ¡ah! ¡ah! este no pasa nada si yo me la suelto yo solo te creo solo tienes ojos ¿cómo va esa barriguica? ¿cómo va? aquí van los nenes alegría que alegría de verdad que alegría mis dos bendiciones imagina a Juan José con su Juan José en brazos eh Juan José JJ Junior eh JJR JJR ole ole un JN Junior ¿qué es JN? el triple J eh triple J eh hombre vacilón la triple J el triple J el 3J hostia vamos a levantar ese local patro ¿cómo le llamamos al sobrino? 3J triple J JJR ¿cómo molaría? ¿y tú? me anegra mucho bien JJR triple J mola eh ay Dios ay Dios ay Dios pero que tengo que bajar la ropa todo oh vea la musiquita ¿eh? coño es esa toma 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 de croma perréate hermanico perréate toma alegría hermanico alegría ¿cómo estás amarga? ¿qué tal mi prima? ¿qué dice este feo? ¿me has visto? feo gordo y todo eh 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 pedazo puta respeta respeta si te sientes arudia por decir amarga eh y te das cuenta tú por algo serás hija mía eh que hay más gente desgraciante vea sobre todo decir a ver si la ne es que mi hermano le ha dicho una realidad a ver si la nequita le revienta le coge los pelos es que no come kiwi no come kiwi la paya está amarga nena ven nena esa paya me ha faltado el respeto esa paya la camarera esa me ha faltado el respeto ¿qué? ¿qué te ha dicho? a ver es que si gordo de mierda no sé cuánto la tirá hija de puta ¿quién? la camarera vamos a ver si tiene tenemos local fíjate lo que te digo ven si el beso de ahorita hola hola señorita pero ahora ha sido malentendido no, no no, no yo no quiero una primo a ver si se engancha bueno no la van a enganchar se caga si pongo la música me he salté el copio me he saltado el copio me toca quitarla ahora chicos queréis algo o no queréis nada bueno hola chula hola tus manchas muy bonitas muchas gracias a usted dime has pedido algo no he pedido nada la de goya esta no quiero que me atienda la de goya esa nena te pido a ti sí que te apetece para mi Johnny te pido te pido por favor te pido para mi no la has pillado no, un whisky pero bueno que si no la has pillado igual es la media naranja Johnny te digo es verdad es verdad mira tenemos cócteles ¿vale? estamos en la playa sí tengo el bombay el hawaiian malibú malibú el guaradero está muy rico yo quiero un blue label y piña colada un blue label la tienes sin colar la piña no no, lo siento te gusta sin colar Johnny Walker son el ex here vale entonces que te pongo lo mismo que él está viendo muchos titoos te lo digo un blue label un blue label va a recordar para yo ese que dice panza, panza, panza mi leurista espérate y el del bigotillo que quieres mermelada ¿qué pasa? eh, dime, dime oiga entonces con las amenazitas ahí que le están tirando a los míos son verdades amenazas o qué guay usted también vente por la calle te pincho sí, ¿no? sí, sí, sí como que te pincho yo no lo voy a pinchar si yo le haré un fierrazo en toda la cabeza perro nada de pinchar que sea mutuo entonces nos vemos en las calles vale, lo veo ahora mismo eh, hábate una mierda venga hostia, pues nada a fierrazos entonces a fierrazos ah, zampada hombre eh ¿qué te ha pasado? sí, pon lo que quieras eh, reunión reunión familiar es que lo tengo en la radio ah, sí, lo tengo ¿me escucháis todos? ¿o me escucháis alguno? sí, sí eh, ruina declarada contra el rancho vale eh, pistola vale así que proteger vuestro culo que puede costaros la vida ¿listo? yo no me enteraba no estoy en la radio bueno tenemos ruina otra vez con los del rancho así que ahora ahora con con busca encima y todo el rollo ¿ahora? ¿quieres? ¿ya? ¿ahora? ¿ya por mí? voy a tomar un par de whisky aquí tranquilo para si te tomas un whisky y no salgas de casa vamos a pa' la casica y mañana será otro día mañana os engancho yo mañana no mañana yo voy a descansar mañana tú sí pero yo no verás tú verás tú verás tú tú le vas a ser padre eres padre hermano ya ¿y tú vas a ser tío? pues por eso tú retírate un poquito de esto eh tú el que tiene que criarlo si eres tú ¿sabes? eh no podemos estar un día tranquilico tomarnos un whisky no podemos ay Dios mío bueno caballero sí dime nena venga por aquí muchas gracias cariño aquí la señorita va a disculpar con usted no no me voy a disculpar pero a ver a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a ver yo he dicho amarga y la señora se ha sentido aludía porque a lo mejor es que realmente está amarga pero que ella no se lo ha dicho ella no se lo ha dicho se ha sentido no porque me la has mirado y yo gordo no estoy fuerte ¿sabes lo que quiero decir? también te las gafas Claudia pero escucha la cosa un momento ayer los mexicanos me llamaron a mi amargada ¿y qué le dice? no me importa tu opinión ¿verdad? yo digo una cosa no quiero decir una cosica ¿vale? como se ha puesto yo otra cara al público una loca del coño no la tendría si usted es el jefe porque está loca del coño y así pierdes clientela porque yo ahora con todo mi derecho me cago en todos tus muertos pedazo puta me vas a llamar tu amigo gordo ¿santo de qué? en verle a tu padre te pego en verte con tu novio le pego te queda claro como no puedo pegarte a ti le pego a tu padre a tu hermano a tu novio por guarra asquerosa ¡eh! así mejor come mierda me vas a muerto me vas a apartar tommy me vas a apartar tommy no se preocupe te irán eres una tira cómete una mierda desgraciada que te vea desgraciada te vea no te rites eh nina no lo vienes no lo vienes no lo vienes no lo vienes cago en tus tripas me cago tus tripas me cago encima racista es que el mercado el mercado que tus muertos del mercado que va cago en tus tripas me cago perra asquerosa hija de puta caballero ¿eres tu novio? no yo no yo no como me enteras que eres tu novio le pego un palizón lo vas a tener sin dientes ya 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 vas a pensar que estés besando un abuelo sin dientes le voy a arrancar la dentadura por perra que eres mala tienes mujer tienes una chavo no venga nena como me enteras yo que tengo un payo le salto a los ojos le pego yo el primero vamos de aquí ya no te reprendo erra te reprendo satanás te mantengas desgraciada se vea es que las payas tienen ahí un problema ¿eh? ha faltado a mí ella su coño a llamándonos vendebra me cago en sus tripas me cago seguro que vendo mejor que ella en la barra se coma cuatro mierdas se coma venga nena 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 oye tanto que me quieres tanto que no sé cuánto ¿eh? te veo yo a ti que un payo te hace algo le arranco los dientes tanto que me quieres vale es una mierda no tienes coño y cómele el culo a ella tanto coño que tiene luego Francisco me está Francisco me está diciendo algo ahí voy yo y tú le haces una mierda tira aquella traba ella ale rusa rusa eh cariño cómete una mierda tú también tira no le falla hay tantos tantos están valientes y luego valentos una mierda tanto tanto buenas tardes a ti serán escúchame el camarero está insultado que me lo diga a mí en la cara la madison la fuera mata ya la paya la madison la fuera mata ya monta hermano y la fifi y la fifi madre mía se acaba de montar una mala mierda se coma que no me agachillas las fifi que no me apetece cuidao cuidado 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 que te escucho ya grita vale carillo me subo vale venga cuidado me dejáis ahí en el barro y me quedáis descansando contigo cariño y el gato y el gato y el gato el gato está con la paya ligando tiene ahí el otro coche venga deja las mujeres ya y a trabajar venga esto es lo que vale no gato venga pero quieres trabajar ahora entonces me he puesto de mal a follar 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 te lo digo yo estoy de poca que tengo como loquito me cuesta la vida el cuchillo le pego dos tiros se las hace no hay serpa yo en merda que hay cuchillos en merda que me va a ser me va a ser me va a ser me va a ser yo te pego un tiro y yo que pues que así sea que en merda te mato eso ha dicho listo hey no tienes huevos tú tranquilo 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 haz de comer para toda la familia fifi vale ay ay degollao este que da los niños hermano está bien nena está bien fifi yo estoy bien yo estoy bien porque no tengo día como que ha sacado como dame paciencia señor dame paciencia dame paciencia señor dame paciencia que está haciendo y estoy como no 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 hermano 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 vámonos pues ya que te pones me cago en tu estampa desgracias me vas a sacar a mierda te arranco los ojos perro a sacar a mierda la ruina la ruina la ruina te la busco me vas a sacar a mierda desgracias te vean es tan valiente que eres es que eres tan valiente toma valiente sácame a mierda ahora sácamelo 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 sácame coerde tirao sácamelo dame a mi a mi se de pañal lo que quiero yo para los dos ven 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 que vengas que venga que te estoy diciendo que vengas que vengas que vengas ¡Que vengas te estoy diciendo! ¡Que vengas te estoy diciendo! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Ahora! ¡Levanta otra vez, levanta! ¡Levanta, perro! ¡Levanta! ¡Ahora otra vez! ¡Levanta otra vez, mierda! ¡Levanta otra vez! ¡Esta sí me gusta! ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¡Pero no vas que esta, come mierda! ¡No vas que esta! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, perro! ¡Solo que va a estar hoyo! ¡Pita ahora! ¡Pita! ¡Pita! ¡Pita ahora! Vamos antes de que venga la pestañi. La pestañi. ¡Ay, que viene a pestañi! Vámonos. Vámonos. ¿Sabéis qué patrón? ¿Nos encierramos o qué? Sí. Venga. Bonancia, chaval, a mes, señor. ¡Hace todo de rato! De barrio. No nos ha quedado más tranquilo, ¿no? No te creas. ¿Quieres seguir yendo por los payos? ¿Eh? ¿Quieres seguir yendo por los payos? Sí. ¿Tienes hambre? Tengo aquí unas matalenitas en el bolso. No. Pues voy a comer, que tengo que comer por todo. Que me entra la gula. Hombre del Padre, no es el Espíritu Santo. Amén. 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 Uy, el llevador a patar. Yo creo que también se ha dicho a ver. Hombre del Padre... Tío, ¿como una busca? No, coge palos largos, para ir a los payos con pistolas, mejor. Palos largos, palos de las covas... Se está preparando la cera. Lo lanza. Lo que ha dicho el gato, que se nos pregunte. Ah. Ay. Agánsala. Dios nos bendiga. El maleco, si quieres irte para la casa, vete a la casa. Vamos a trabajar. Sí, me lebrón. ¿Soy yo? En otro gráfico es peor cuando va en marcha, por el bitrate. Eso pasa en todos los sitios, hermano. ¿Cómo está disponible el resubido? Que acabo de llegar y trabajar y quiero verlo desde el principio. Pues debería estar ahora. Si no, está, o no acabe. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Eh, enganchar pistolas y matar a los payos. No lo digo más veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está...? ¿Dónde están los que faltan? ¿Dónde están los otros? El Miran. ¿Dónde está el Miran? El Miran salió a dormir, corazón. El Miran mañana está fuera. Y yo ni tú estás a una que te vayas a la mierda. Venga. Bueno, no te preocupes, corazón. ¿El Diego? No, señor. Hoy no lo he visto. Vale. Voy con usted, voy por el gato, tío. Bueno, ¿qué tal? Que te saco luego. Voy a que enganchar coches, Lolo. Si va por los coches, mejor. ¿Me quito la banda? ¿Me quito para la banda? Yo lo veo, eh. No, Miran no está en la banda para que se venga. No puede venir. Se tiene que estar dentro de esto. ¿Qué se ha ido por coches? A ver. No, negocio no. Negocio no. Mi organización. Se ha ido por un coche. Está, está, está. Manuel Montoya. ¿Quién es Manuel? Montoya es Lolo, ¿no? Entiendo. Diego no está. Jonathan sí. El Dylan no está. Miran no está. Lucas. Se ha ido por el este, pero sí, trato de un coche. Venga. George Johnson. Esto se ha bugeado mazo, eh. Jonathan Jackson. ¿Qué es esto? Esto se ha bugeado que flipas, hermano. Esto se ha bugeado que flipas, eh. Luis Jiménez. ¿Quiénes son estos? Pone 14. Esto se ha bugeado, eh. Ah, estos son los de los afiliados de la marihuana. Ah, vale, vale. Los capadrinamos. Vale, vale, vale. Eh, viendo quién está y no está. El Dylan no está. El Diego no está. El Miran no está. Eh. Ahora que lo dices. A ver qué me ha puesto y ni lo he leído. El Dylan me ha dicho. ¡Tínico! Si estás fuera un par de días, se recibió una llamada. Puede que sepa dónde encuentran las dos personas que le hizo eso a mi familia. No puedo mirar a otro lado sabiendo que esos mierda siguen por ahí vivos. ¿Qué? Voy a estar fuera un par de días. Se recibió una llamada y puede que sepa dónde se encuentran las dos personas que le hizo eso a mi familia. No puedo mirar por otro lado sabiendo que esos mierda siguen por ahí vivos. ¿Qué estás hablando, hermano? Es el mensaje del Dylan que me han mandado. Que se ve que va a estar dos días fuera. Ah, vale, vale. ¿Tienes pistola, Johnny? ¿La tienes, no? Venga. Venga, Johnny. Tomate 696. Bendiciones. Gracias por la sub. Ya estamos con la uña. Ven. Tenemos la pistolita. Soy manco. De todas formas, falta uno más. El Lolo, ¿no? Nos tenemos que dividir. Tú ponte con el Lolo, Johnny. El Lolo, ¿qué te queda? Aunque sea en mi plaza, el que sea. Y... Mira, aquí tenemos uno. Vente para el barrio. Engánchase. Engancha. ¡Ven los velos atrás, velos atrás, velos atrás, velos atrás, velos atrás, velos atrás! Están atrás, están atrás. Están en el barrio, ¿eh? Lolo, estás en el barrio. Voy, voy para ahí, para el barrio. ¿Son esos de ahí? Sí, sí, sí. Venga, que venga por el barrio. Sí, pues dispara la rueda ya, dispara la rueda ya. Me cago en sus tripas, me cago. ¡Tantos huevos que tienen! ¡Tantos huevos que tienen! Vámonos, que acá es la tomba, vámonos, vámonos, que acá es la tomba, vámonos. Venga. No se montan en el puto coche. ¡Monta, monta, monta, monta! ¡Monta! ¡Tantos huevos que tienen! ¡Derecha, derecha ya, derecha ya, derecha! ¡Estoy sin gasolina, hermanico! ¡Derecha no! Vuelo, para el barrio, métase, para el barrio, métase, para el barrio. Ah, de coche. De coche. Eso no tiene ni gasolina, vámonos de aquí. De coche, qué coño es, de coche. Vale. ¿Lolo, dónde estás, Lolo? Otro ciroteándonos, yo ni corriendo por ahí como pollo sin cabeza. Llegando, tío. Llegando, tío. Estamos pegando los tiros, ¿tú qué estás haciendo? En vez de venirte para allá, te vienes para el barrio, a casita, ¿no? Tío, pero si me mandas para el barrio, conforme lo escuchas, he salido para ahí. No se entera, es que el pobre no se entera, es que el pobre no se entera, ¿eh? Venga. Dale. Esperamos cinco minutos, se vaya la policía y seguimos por ello, ¿vale? Venga. Me da pena Johnny, bro, pero es que de verdad, ¿eh? Vive, vive, vive en un cumpleaños, tío. Vive en un cumpleaños. ¡Eva Manzanares! Gracias por los simbesecitos, muchas, muchas gracias. Tomate, eres un grande, disfruto mucho tus directos, mi mamá te manda besos. Besicos para ella también. Han llegado al barrio, ¿eh? La policía, la policía, digo. Uy, la policía por aquí rondando. Uy, la policía por aquí rondando. Listo. Hay que asirar a otro coche, la policía está por aquí rondando con alerta. ¿Qué coño hacemos? Salimos con nuestros coches. ¿Eh? Salimos con nuestros coches. Venga. Mi plaza... Mi plaza y el del gato. Venga. Ten cuidado como he parcado, ¿vale? Pegaos, ¿vale? Pegaos. ¡Marillo! Gracias por esos seis mesacitos por aquí. Nos van a caer la del atún. Encima somos uno menos, tío. Y ellos son pibos de playas que flipas, tío. Nos va a caer la del atún, bro. Nos va a caer una... Pero que no sea por huevo, bro. Ah, que frenos y se chocan. ¿Están puestas? ¡Pegaos! Patrón, creo que ahí vienen pilas, pilas, pilas. ¿Qué onda esos? Listo. ¡Amajo! ¡Bajamos! ¡Venga, se va a enro! ¡Condes un sitio con cobertura! No los veo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bro, de verdad. Es que no es que sea malo en tiroteos. Es que... Ya agarrota el patrón. Viene la topa, viene la topa. No es que sea malo en tiroteos. Es que ni siquiera los veo, bro. De verdad. Es que te lo juro que me da rabia porque yo sé que se dispara. Pero no tengo opción a nada. No lo encuentren. No tengo opción a nada. Es increíble, bro. De verdad, es increíble. Te lo juro. No es que yo... No es que sea malo. Es que la gente da puto asco, bro. De verdad, tío. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? ¿Va a vacuna? ¡Va a todo el mundo! 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 ¡Va a ver! Están entrando, están entrando. ¡Meteros por canales! ¡Meteros por canales! ¿Cómo sabía que estaba ahí arriba? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy tirando para el bauláque central. ¡El puente! Recojo con el stafford de mi hermano. Estoy por el puente que comunica el barrio. Necesito un coche aquí. Necesito un coche aquí. ¿Qué está la pestaña ahí? Patrón, vaya por el Lolo, vaya por el Lolo. Ahí está la pestaña ahí, estamos cerrados. ¡Viene a la pestaña ahí! ¡Viene a la pestaña ahí! ¿Dónde Lolo? ¿Quién le está disparando? Dispararon a mí, a mí, a mí. Han hecho daño, han hecho daño a este hombre. Han hecho daño a este hombre. Agente, lo voy a llevar al hospital. ¡Cayeron, les cayeron! ¡Sacan de ahí, sacan de ahí que les cayeron! ¡A tiros, tiros! ¿Dónde? Gracias por el tiro, Juan. ¡Fenómeno! ¡Hasta un coche ya aquí! ¡Ya! Venga, venga, venga aquí, venga aquí, caballero. Venga aquí. Así, tranquilo. ¡Vaya, se ve, se ve! ¡Cuidado, cuidado! ¡Voy, voy! ¡Venganse conmigo, venganse conmigo! ¡Voy! ¡He acabado de llamar a un amigo! ¡Que el que pase a buscarme para llevar al hospital este hombre! Acabo de llamar a un amigo. Acabo de llamar a un amigo para que llevelo al hospital. ¿A que no estoy tranquilo? Yo también tengo a tres, tengo a tres. Agente. Voy a llevarlo al hospital. Vale, vale, que vuelvo al hospital. ¿Cómo? ¿Que el policía le ha dicho que me...? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que el policía le ha dicho. Vale, llévalo al hospital. No me lo puedo creer. Dime que me va a cachear antes. Dime que me va a cachear antes y me va a quitar el arma. Dime que me va a cachear antes y me va a quitar el arma. Porque si todo lo que hay... ¿Ah, me ha cacheado al Johnny? No, ¿no? ¿Ya me la ha quitado al Johnny? A ver. Atengo al tío, lo tengo a salvo. Ah, sí, me caché. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Oh, shit. No se ha coscao. No se ha coscao. Es que hay un... Bueno, a ver, pido... Report. Report. TP al hospital. TP al hospital. Que de camino, que de camino. Terminó la cuenta atrás. Y el piloto me perdió. Vaya, vaya... Vaya Ghostpick. No sé, no sé cómo me han matado. A ver, yo creo que... Tengo que verlo luego. Porque yo ni siquiera lo he visto, bro. Ni siquiera lo he visto, hermano. Es que ni siquiera lo he visto, bro. De verdad, ¿eh? O sea, si hay clip por ahí, ¿lo vemos? Si hay clip por ahí, me lo pasáis, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Estás bien tú? Anita, estás por aquí. Pásamelo, por fi. No hace más. Sí, sí, sácamelo, Anita, por fi. Yo quiero verlo. Es que no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Aquí te lo juro que me apetece ir a un tiroteo o tal, guay. Que no es mi... No es lo que más me gusta del rol. Pero, coño, llevamos una semanita o así sin darnos de tiros todo el rollo o tal. O llega el rol, ¿no? Donde van a ver tiros. Y es como... Es que no me da chance a nada. No me da chance a nada. Porque no me considero malo disparando. Pero es que... Bro, es que yo creo que la gente es muy pro. O no sé qué, tío. Pero no sé qué, bro. Es como... Fuck. Fucking panzas. Que pasan todo el puto día en Fénix, tío. Fucking hijos de puta, tío. Fucking Fénix. TV peros, tío. Eh... Espérate, a ver si me hacen el TP, por favor. Report... O por bug. No, por bug. Barra bug. Barra bug. Abad con el coche del tío, ¿eh? ¿Con el coche blanco vais a alguno de vosotros o no? Es verdad. He visto mi staffer por ahí pasar. El hospital los tengo. Vale. Eh... Ya, pero si me traen aquí no puedo... Que me acerquen al... MSG 92. Acércame al NPC. Acércame, te diré que... Quique Jarin y Guapetón. Voy a ver el clip. Guapetón, nada más y nada menos que otro mesecito más. Pues nada, manito, sigue haciendo así de bien las cosas. A ver cuándo bajo a veros a todos. Un abrazo grande. Muchas gracias, Kike, fenómeno. Mira, es que no me da tiempo, bro. O sea, es que no lo he visto. Literalmente. Mira, bro, mira, mira, mira. Me cago en la puta. Lo estaba tapando mi cabeza. Estaba ahí. Mi cabeza lo tapaba, hermano. El cabezo... El armendrolo de Juan José lo tapaba, hermano. The one, bro. De una, tío. No me enfrento más a PVPeros. No me enfrento más a PVPeros, tío. Vaya puta mierda. Porque son Chuck Norris, tío. De verdad. Son Chuck Norris. Ojalá no hayan PVPeros en el roleplay, hermano. Porque mola divertirse pegando tiros y que seamos todos mancos. No. Un tiro, tío, que dure. Que sea largo. Que seamos todos malos. ¿Sabes? No. En la vida real, bro. En la vida real. Esto no pasa, hermano. Esto no pasa. Tú ahí no la aciertas. Un tiro en la cabeza, bro. ¿Sabes lo que tengo que decir? Esa puntería en la vida real no existe. Ni Chuck Norris, hermano. Me cago en la puta, tío. Quiero disfrutar un tiroteo con gente normal como yo. Cago en la puta, hermano. Todo es todo como muy blanco. Sí, muy brillante. Y si no me acercan a este. Es más cerca, por favor. Quita el crosshair y pon full recoil. No, es que aunque ponga el crosshair, la gente es muy lista y va a ponerse una aplicación para poner un puntito en el medio de la pantalla. Por eso sigue estando. El paciente tendría una herida de bala en el hombro. Y Juan José se queda en el hospital durmiendo. ¿Buscríbete.